Oli, ¿qué tal? Cada día estoy empezando un poco más tarde Un pelín, un pelín más tarde Es como que al principio empezaba a las 8 de la mañana Y ahora cada vez Soy más cerca de empezar siempre a las 9 de la mañana Pero bueno Adiós, tengo que volver a darle Qué puta frustración Me comes los huevos, pavo Vale, no El primero, derecha El primero, derecha Por favor, que no tenga que Vale, a ver Vale, bien, bien Bien, bien, bien El maldito Ben ayer te impidió avanzar por los memes Y el creepypasta, totalmente Es que tarda tanto Tarda tantísimo esto Que mira que la mecánica mola Y es inquietante Y todo lo que tú quieras Pero pavo Joder Date un poquito de brillo Que puedas quitarlo Que puedas Es que puedo acelerar las transiciones con las máscaras Déjame acelerar también Ah, claro, no Ahora era Ahora era izquierda Ahora era izquierda Ahora era izquierda Bien Que bien sienta un Dayo Mayo por la mañana No sé qué te refieres con Dayo Mayo Espero que sea A la Mayo de Dayo Pero A ver Hidratatum Est Vale Qué cosa Ah, también Estoy pensando hacer el A ver También tengo que poner el calendario Para el resto de días Pero estoy pensando hacer el podcast de esta semana Que va a ser el jueves Hacerlo por la mañana En plan para probar a Vale En plan estoy pensando en empezar a hacer Directos por la mañana Porque se supone que hoy termino el El Majora La semana que viene quiero empezar otro juego Eh Que llevo un tiempo diciendo Ay, Final Fantasy VIII Ya veré si Final Fantasy VIII Pero Pero sí que quiero empezar otro juego Sea como sea Y También podría ser el Wind Waker Podría ser el Metroid Prime Podrían ser muchas cosas Muchas cosas Todas ellas hermosas Vale La verdad, espérate Me vendrá bien La magia Y los corazones que tienen ahí Porque Estoy bien nadado, ¿no? O el Hollow Knight El Hollow Knight es para más adelante Pero 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 A ver Venga, venga, venga Ada 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 Nada Nada ¿Veis como las hadas no importan? ¿Veis como son todas unas miserables? Pero Hollow Knight es para más adelante Hollow Knight Aún le queda Porque Tengo que hacer otros análisis Y otras cosillas Ya llegará la ocasión De Hollow Knight Descuidad Y Crío Muchas gracias Muchas gracias por la subación La hada se la ha colado Ay, Dios Es un buen juego de palabras No puedo odiarte por él Me gustaría Pero no puedo Vale Vale Metal Gear Es que Metal Gear ya me lo he pasado Que mira Aquí La culpa es de los mecenas Tenía la oportunidad De hacer que analizar a Metal Gear Solid 4 Es que también la culpa es mía Porque a partir de ahora Debería empezar a decir Los juegos que me apetece analizar En plan ¡Ey! Este juego me parece muy Owo ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejáis Owo Owo? Owo el juego Owo Del Owo ¿Por qué no Owais el U? Y ya está Owa Vale Eh... ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué hago? Vale Es por ahí Eh... Ta 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 No hay una línea directa Para ir hacia allá ¿Verdad? Es... Antes de nada El... El templo lo tengo Tiene que ser dado la vuelta Ahora mismo O... O lo pongo Del derecho O del revés Lo pongo ahora mismo Porque no sé Cómo está Los directos de revisiones Volverán A ver En teoría sí Aunque no tantos Porque también con el podcast Como lo que quiero hacer es El... Quiero hacer el concilio Que es un... Eh... Que es pues destacar Vídeos de creadores de contenido Más pequeños Del revés Vale Perfecto 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 ¿Qué es eso? Es destacar vídeos de creadores De contenido más pequeños Y tal Pues ahí espero Hacer un poco lo que buscaba Con esto De... De llamar la atención Sobre... Esos canales Pero sí que es cierto Que no todo el mundo podrá Y hay gente que me quiere enseñar Otras cosillas Así que sí En algún momento Empezaré con... Con esta... Vamos Volverán las revisiones De toda la vida de Dios Las que estaba haciendo antes Aunque todavía no sé exactamente cuándo Eh... También... También... Eh... Metal Gear Solid 4 Eh... A partir de ahora Que me estoy dando cuenta Y también después de hacer este... Este directo Tengo que acordarme de... De poner la votación en... En Patreon Pero a partir de ahora Estoy viendo que tengo que decir Cuál es el vídeo que más me apetece Cuando votan los mecenas Porque... Habían propuesto análisis de Metal Gear Solid 4 Y os voy a ser sincero Me... Me apetece muchísimo Me apetece bastante Un análisis de Metal Gear Solid 4 A ver... A ver... Ya está, ya está Digamos que aquí Por ahora, aquí Por ahora tú, aquí Y eso, la verdad es que No voy a negar que... Que me haga gracia la idea de... De una... Video review De... Claro, es que tengo que ir Por la puerta que está A pie de... Joder, se ha... Se ha metido unas buenas... Me das la vida en los días de Telecurro Gracias A ver... Ya, 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 ya Ya, que sí, que sí Que sí Que sí Pero... 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 ¿Se ha atascado? Ah, vale Oh, no Oh, no Bien Oh No, no tan bien No tan bien La puerta está... La puerta is not there ¿Estará here? No No, tampoco está here Vale Pues como que tiene que estar Por arriba Vale, vale, vale A ver, para bajar al nivel central Ahora mismo Ah, tengo que ir por ahí A plum A plum Aquí Vale, vale, vale ¿Qué horas en España? Son casi las nueve de la mañana Vale Y ahora Perfecto Y ahora desde aquí Solamente tengo que saber Cómo Ir por allá Y lo tengo Cómo ¿Qué hago? Oh, Dios Necesito una llave Necesito una llave Necesito una llave Para ir por ahí Necesito una llave O no ¿Qué hago? ¿Cómo voy por ahí? ¿Qué hago? ¿Cómo voy por ahí? Tienes veinticinco cofres sin abrir A ver Pero Pero no son cofres de llave No son cofres de llave Son cofres normales A ver Con calma ¿Pero ves? Este cofre de aquí Este es un cofre Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Vale Nunca tuvieron diferencia Sí que la tienen Sí que la tienen ¿No? Ahora va a resultar Que no Ahora va a resultar Que importa Pero si todos los cofres Que he abierto con llave Tienen los bordes Los bordes Eh Dorados Madre mía ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es que no es lo mismo Llave de voz Que llave pequeña La llave de voz Ya la tengo Ya tengo la llave del voz Solamente necesito Una llave pequeña Necesito una llave pequeña Para llegar ahí Es Buah ¿Dónde pollas Está esa llave pequeña? Voy a tener que patearme Otra vez el templo En busca de respuestas Venga 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 Ahí Es que como sea un hada Como sea un hada Que lo va a ser Va a ser un hada ¿Veis? Hada Pum Que no sabía yo Ni nada Mira Lo voy a coger No me había fijado En el detalle De que las hadas te curan Me gusta Lo aprecio Lo respeto Oh no Ah vale No Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Dale Sé que quieres pillar Todas las hadas No 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 quiero Yo solamente Yo solo quiero ser feliz Yo solo quiero ser feliz Lo único que quiero Es pasarme este puto templo Y pasarme el juego Please No le pido tanto al mundo ¿No? No es tanto lo que pido A ver Mira Vamos a ver Fuck Vamos a por ese cofre Que va a tener un hada Vamos a por el cofre Que vais a ver Como tiene un hada Recuerdo a Dayo decir Me pasaré el Majora con guías Yo he dicho muchas cosas Yo digo muchas cosas Yo hablo mucho Son cosas que hago Pero Vale ¿Pero qué le pasa al niño? A ver Ahí 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 No 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 Yo no quería esto No quería esto Y si usas el gancho También También podría usar el gancho También podría usar el gancho También podría usar el gancho En vez de ser imbécil También podría hacer muchas cosas Pero Pero no uso el gancho Porque soy gilipollas Madre mía Estoy de un tonto Llevo jugando a Zelda Dos semanas Y todavía no se me ha quedado Que puedo usar el gancho A ver Soy un nuevo nivel de idiota Los necios cuando dicen Eres un poco Dayo Es como Ojo Respeta Que seré tonto Pero no tanto Madre mía Es que el gancho ¿Desde dónde funciona? ¿Desde dónde funciona? Porque desde aquí No tengo ángulo Aquí no hay ángulo Aquí no hay ángulo Mira aquí 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 Pero Pero ¿Y este hitbox? ¿Y este hitbox? ¿Y este hitbox? Ahí estamos Ya veréis Ya veréis Muy bien De nada Por estar rescatándoos De nada De nada De verdad Lo hago Lo hago por la bondad De mi corazón Gancho en la entrada Del templo Vamos a ver Será verdad Será verdad Será verdad Gancho en la entrada Del templo A ver Ah Claro 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 Coño Claro 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 Coño Vale ¿Dónde pollas está la llave? Me quiero morir Me quiero puto morir ¿Dónde está la llave que falta? ¿Dónde está la llave que falta? Me quiero pegar un tiro Venga Flecha al sol Vamos a ver Pero PLEASE PLEASE Es que me quedan Me quedan un cojón de cofres por abrir Me quedan unos cuantos Os imaginéis Que acabo Consiguiendo todas las hadas Pero Pero simplemente Porque estoy hasta las pelotas Que las consigo todas En plan Ya Dejadme Solo Solo por quitármelo De encima Y por asegurarme De que he cubierto Todos los posibles cofres De este templo El día El día de llevar A un hada al trabajo Es que me cago En mi estirpe Me cago en España A ver Ahora estoy aquí Y ahora Desde esta habitación Venga Ahí hay un cofre Ahí hay un cofre O bueno Esto no No Claro 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 Sí Ya está la llave del boss Ya está la llave del boss La tenemos Ladies and gentlemen We got him Pero Sabes que no tenemos La llave de De plata No tenemos la llave pequeña Que nos puede ayudar A llegar al boss Ya debería tenerla Pero no la tengo En la sala del mini jefe La siguiente hay un cofre con llave Ay Dios En serio Me dejé ahí una llave pequeña En serio me dejé una llave pequeña Quiten Descansa mucho Descanse mucho usted caballero Ya seguiremos en otro momento Vale Al menos eso está Al menos eso está Me vienen bien tus recursos Joder es que estos bichos no hacen nada ahora Vale bien Hay un cofre Hay un cofre de las pelotas De los cojones Era esto Esto es por lo que yo he luchado Esto es por lo que mis antepasados han muerto Es que mira Ahí hay dos Ahí hay dos Ahí hay dos ¿Deres tú? Número dos No puedo subir por aquí A ver Será un hada No lo sé Pero mira Ya llegados a este punto Lo único que quiero es asegurarme De que está todo Ah mira Este ya lo había cogido Debeía ser un hada Y lo que me están diciendo Es otra cosa Tiene que haber una forma De llegar aquí entonces Con esto dado a la vuelta Comprendo Vamos a ver Por aquí hay hada Vale Hay un cofre Vale 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 Esta zona apenas la he explorado Eso también es cierto Esta zona no la he explorado mucho Quizá Quizá el cofre del final Merece la pena Cabe la posibilidad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La esperanza es lo último Que se pierde Después se pierde la vida Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Pro 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 Pra Oh no Oh no Oh no Es este Era este Todo este tiempo Me cago en mis cojones Ah no No Ah que todavía no Vale bien Vale Fuck you Vale La moraleja es que soy el puto amo Y tarde o temprano Encuentro la solución a todo A ver Ya está 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 Venga 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 Comprendo Comprendo Está pasando algo en Twitch Que de pronto el chat está muy callado O es simplemente que está callado de manera orgánica Ah mira Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Listo Tome Hostias Vale 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 Que es que Vale 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 Que se estaba mirando al chat OBS OBS está de OBS está de un gilipollas Vale Que de pronto ha habido como 50 comentarios que se han actualizado Porque yo estaba mirando al chat y llevaba como 3 minutos atascado Pero no Es cosa de OBS ¿Qué le pasa a OBS? Está muy tonto Pero muy muy tonto Uuuu Ahí he estado ágil Ahí he estado ágil No en realidad ¿Qué cojones? ¿Puedo ir a la entrada? Ala ¿Sigues buscando a la fiera deidad? Sí Sí En ello estoy Vale 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 Ya está Lo tenemos Ya podemos ir a la entrada Voy a por las hadas Lo siento Lo siento Pero no I am sorry Culo no Culo es boot Lo pillas Es un juego de palabras Porque soy una persona muy graciosa A ver Vale Imagino Creo que este es el Un poco el setup El best Te has pasado al jefe Eh No Pero me lo voy a pasar ahora Me lo voy a pasar ahora mismo Se viene la pelea Ay sí Sí, sí El La pelea en plan Oh 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 Madre mía Tremenda sustra Es que mete el bicho Eh Pero Vale Ya está Ala Pum Eh Pero sí He visto Una vez más En el vídeo de Juha Que comentaba esta Esta pelea Y es totalmente God of War 1 Es decir God of War 1 Es totalmente Majora's Mask Cuando Kratos se vuelve gigante Para luchar contra Ares Es como Wow La de ideas Que tiene este puto videojuego Tras esta máscara Descansa la fuerza De un gigante Pero no podrás Usar su poder En cualquier sitio ¿Cuándo un Radio Dayo De Pana? Eh La verdad es que debería Pero yo creo que Creo que el próximo Radio Dayo Lo quiero hacer por la mañana Lo que no sé es Cuando lo voy a hacer Todavía no No lo tengo tan claro What? 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 Ah vale Gancho Vamos a gancharnos Vamos a gancharnos Una buena Vale Vale He tenido miedo He tenido miedo He tenido miedo He tenido miedo Oh no 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 Ahí estamos Ahí estamos Ah vale Vale he tenido miedo He tenido miedo He tenido miedo Pero crisis evitada Oh what? Ah vale Crisis evitada Pero he tenido miedo No voy a negároslo Vale Un Radio Dayo Poste 3 comentando Más que Radio Dayo Va a ser podcast Este jueves Va a volver a haber podcast Y La semana que viene Haré otro comentando Igualmente Así que descuidad Descuidad Que hablaremos de cosas Y si 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 Estoy totalmente Con Parasite Cabra Esto es totalmente Shadow of the Colossus Este de hecho Es Se parece mucho A mi Coloso favorito Es Phalanx Vale Y ahora si no me equivoco Se puede ¿No? Phalanx se parece a él Si Si Evidentemente Evidentemente A ver A la punta De la cola Pero Vale Vale Madre mía Menudo caos ¿No? Menudo puto caos Con los bichos estos Vale Vale Ay que la magia Se agota La magia Se agota No me jodas Ay dios Ay mi madre Las columnas Con que se rompen Oh fuck Oh fuck Ah con ellos Ellos tienen que romperlo Bien 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 Que no dejan nada Que no dejan Verga Pero me cago En mi puta vida Oh dios Vale Madre mía La consola no puede Con esto Le está costando La vida Entre los jefes Finales gigantes La tormenta De arena Y el escenario Y todo Esta plataforma Me temo Que no tiene nada Es que me cago Es que me cago En mi Madre mía A ver Vale 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 Bombas a las piedras Más que bombas Vamos a probar a gorificarnos Vamos a gorificarnos Vamos a gorificarnos Vamos a gorificarnos Vamos a la gorificación Fuck Claro Que voy a hacer Si no Nada 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 No tengo magia No tengo polla Oh No 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 Ahí 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 No 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 Ah A ver, a ver, a ver Y me cago en Dios Vale Vale, vale, vale Y Zanowski, no sonó mi mensajito de la sub Lo siento, lo siento Es que en medio de toda la tensión Lo siento por no haber podido leer Lo siento mucho por no haber podido leer Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Vale Hostias, vale, vale, vale Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Vamos a intentar llenar más Vamos a intentar llenar un poco más Vamos a intentar llenar un poco más Venga 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 Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, chaval Ahí estamos, chaval Ahí estamos, pero aquí no es Vale Ya 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 Este lío de tres pares de cojones ¿Qué se hace con él? ¡Ah, que te puedes caer! Y ahí, por supuesto, no hay cofres y no hay puta mierda Ahí no hay nada ¡Ay, qué va a haber! ¡Ay, desgracia! Resolación Una vez más, venga, consentimiento Vale, esta vez sé que no debo alejarme demasiado Está bien saberlo No lo aprecio, pero está bien saberlo Es que hay que ser hijo de la gran puta Es que, madre mía Vale Harás todas las máscaras Yas Yas, Gwen Voy a hacerlas todas Uy, mira, mira, mira Me cago en... Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Voy, voy ready Voy ready Al jefe Que se atrevan Que se atrevan Venga Atrévanse ustedes Pedazo inútiles Vale Vale, vale, vale Sebastián, gracias Gracias, tu suscripción me da apoyo Tu suscripción es importante En un momento crucial como este Me ayudará Me dará ánimos Me dará fuerzas Para destruir a estos miserables Venga Vale, ataque giratorio en modo gigante Ataque giratorio en modo gigante Ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos Ya vamos Ahí está Boom Y ahora Ah, que soy tan grande que no lo puedo coger Soy tan grande que no puedo cogerlo Que cosas Vale 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 Ah, que soy tan grande que no puedo coger Ah, que soy tan grande que no puedo coger Ah, que soy tan grande que no puedo coger Ah, que soy tan grande que no puedo coger Ah, que soy tan grande que no puedo coger Ah, que soy tan grande que no puedo coger Ah, que soy tan grande que no puedo coger Uno menos Vale ¿Estáis viendo algo? Vale Vale, vale ¿Puedo usarlo para algo? No, supongo que no Venga Magia, sí, 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 sí A ver Es que no puedo, mira Ahí estamos Vale, 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 vale Es que hasta la muerte Es como Phalanx Es que me cago en Dios O más bien al revés Hasta la muerte de Phalanx Es como la de este En un momento En un momento Un segundo Dadme un segundín Dadme un segundín A ver, que tengo por aquí Influencias De El Del Zelda Apuntadas El El Como Puzle Está en Shadow of the Colossus Majoras Bueno ¿Qué tal la dificultad de los jefes? Soy manco ¿Vale? Soy manco Hay una diferencia Entre que yo sea manco Y que los jefes sean difíciles Soy manco Soy manc Corporation Has liberado al inocente espíritu Que mantenía prisionero Esta siniestra máscara En el interior del cuerpo Del malvado Twin Mold Eres el CEO De manco Ay madre mía Manco script Totalmente Lo peor de todo Es que Encaja Si me decís Manco script No puedo decir nada Es como Sí ¿Sabéis qué? Bien Nos hemos ayudado a todos Eso es todo lo que podemos hacer Llam Eso es lo que están diciendo Lo entendimos sin que lo dijeran Así que ahora nos ayudaréis a cambio Os llamaremos desde el tejado De la torre del reloj Así que haced algo con él ¿De acuerdo? ¿Qué? Sus voces parecen tristes ¿No queréis? Per Do ¿Que perdonemos a nuestro amigo? ¿Qué quieres decir con perdonar? ¿Eh? ¿Qué amigo? ¿En qué otro juego te dicen que perdones al villano? A ver si los busco Los encuentro Joder Lisa Mira Pum Primero Undertale Pum Segundo Call of Duty No Call of Duty No Doom tampoco De las tofas De las tofas 2 De las tofas 2 He perdonado ese pájaro No Pues ya está Esa es mi política A partir de ahora Aquí el perdón es Matar He perdonado al pájaro A mi manera Que es Fuck you Vamos por café Vamos por café Y venga Vamos a por café Vamos a cafearnos Vamos a cafetearnos Unas buenas guapadas Y Y ya está Pero eso Metal Gear No lo he dicho antes O bueno Estaba en medio de decirlo Pero O lo he dicho más o menos Pero me apetece mucho Un análisis de Metal Gear Solid 4 A ver si para A ver si para julio Me dicen Hey Metal Gear Solid 4 Yo les digo Me alegra que lo propongáis Porque la verdad es que Me apetece mucho Me apetece bastante Y curiosamente Si analizo Metal Gear Solid 4 Ya habría analizado Toda la saga Metal Gear Que diréis Ah y no se ha analizado El El Portable Ops Ni el Ni el otro El El Peace Walker Sabes que Jamás voy a analizarlos Nunca No me apetece Nada en absoluto Ahora Metal Gear Solid 4 Me apetece bastante Me apetece Mucho Analizarlo Pero Y el Acid El Acid está bien para jugarlo Te echas unas risas Pero no 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 da para análisis No da para paja Lo siento First time Majora Yes Es mi primera vez En A ver Es mi primera vez Con el Majora Mi primerito día Primera vez la parte De la carta Ah Que parte de la carta Hay algo que puedo Hacer ahora mismo Hay algo que Puedo hacer ahora mismo Para conseguir Una máscara O lo de la careta Es para más tarde ¿No? Vale 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 El Acid me dio igual la historia Solo jugué y me la pasé bien Sí Sí es que Joel Acid la historia me importa una puta mierda pero las mecánicas están súper guapas Joel Acid lo jugaba me hacía un modo que era una especie de boss rush que era como que te enfrentaban directamente a jefes finales me parecía súper divertido lo de hacerte la baraja las habilidades únicas que te enseñan ellos estaba muy 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 guay ¿Te diste cuenta de que el tema de Wind the Dark Souls era muy similar al Song of Healing? Me gusta pensar que la canción le das descanso a las almas y tomas su poder de la misma manera que cuando llegas a matar a Wind la verdad es que no lo había pensado no era algo que hubiera considerado vale ¡Ayúdenme! Luke Skywalker sos mi única esperanza Step 1 Casa del Alcalde día 1 de 10 a 12 de la mañana estamos de puta madre Luis Starwalker ¡Ay! te quiero mucho te quiero mucho Luis eres el puto amo eres un dios y luego hablar con Anjo en la posada a las 3 vale mira el tiempo ¿qué? ¿qué? son las 6 de la mañana son las 6 de la mañana aquí hay que aquí hay que ir tranquilamente aquí hay que ir con calma aquí el tiempo tiene que fluir ponlo lento pero pero ¿pa' qué lento? si ahora tengo que esperar a las 10 de la mañana tengo que esperar a las 10 de la mañana y luego a las 3 de la tarde son las 7 de la mañana chaval habla con la gente con la máscara de café y venga somos los jugadores gemelos de la compañía Gorman estamos practicando para el gran carnaval suele ser una vez cada luna azul o como el caso de este año una vez cada espantosa luna de ojos rojos he oído que se va a caer más que las bolas de malamarista de mi patoso hermano ya ves somos artistas debemos hacer reír a la gente no importa lo que se compliquen las cosas debemos ser optimistas siempre muy bien está bueno tienes que hablar con Ahu con la careta y como Goron a ver son las 7 de in the morning sabéis sabéis que voy a hacer sabéis que voy a hacer madre mía esto es un poco creepy aprovechando que son las 7 in the morning y que todavía tengo que esperar hasta las 10 in the morning lo que voy a aprovechar es hacer algo que todavía no he podido hacer que es ir a visitar aquí a los hermanos a los hermanos mala sombra y y les voy a enseñar la careta de su hermano a ver a ver que pasa a ver que dicen la máscara de café y da todo el mal rollo es que qué puto mal rollo esa careta ese es nuestro hermano mediano hermano mayor así que se metió en el mundo del espectáculo ese hermano mío me desespera compara lo que él hace con lo que hacemos nosotros no no y no y las cosas que hemos hecho nosotros los hermanos gorman somos los fantásticos hermanos gorman no nos pueden afectar cosas como estas lo siento pero quítate esa careta no puedo hacer nada mientras me mires con esa careta puesta quítate esa careta no puedo hablar contigo si me miras con ella puesta y esta qué quieres sabes que es este lugar ah vale ya no y él tampoco pues vaya pues nada si la defiendes mientras si te la pones mientras defiendes los los carros de de cremia no te harán nada ya me habíais dicho pero tenía curiosidad por llevarla puesta y hablar con ellos me dan un rollo a Dutch Dutch es que menudo puto personajazo de verdad me sigue sorprendiendo que Red Dead Redemption 2 exista me sigue flipandísimo es una de como la gente que ha hecho GTA la gente que ha hecho eso GTA 5 la gente que ha hecho GTA Vice City como de pronto puede salir con Red Dead Redemption 2 como puede ser que los creadores de Manhunt sean capaces de hacer ese juego que tiene uno de los mejores guiones de la historia del puto medio sigo sin explicármelo es que 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 Dutch y Arthur sean dos de los mejores personajes de la historia del videojuego no sé como puede ser que hayan pasado de hacer guiones que son como eh hacer una obra maestra de ese calibre GTA 5 tiene buen guión no estaría yo tan seguro no estaría yo tan seguro de que GTA 5 tenga un buen guión GTA 5 tiene la promesa de un buen guión otra cosa es que cumpla que no sabría yo decirte va molestias molestias estoy ocupado y GTA 4 GTA 4 está bien GTA 4 joder si lo analicé el guión de GTA 4 tiene cosas muy guays nada la 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 pipi popi popi Soy de la compañía Gorman, tengo una cita hoy con la madama Roma Oh, de verdad, entonces estaría bien que entrara Comprendo Vale, esta escena ya la hemos visto Vale, vale, vale Hablar con la recepcionista con la máscara de café Oh, cuántas personas me van a preguntar lo mismo Ese señor es muy persistente Así que café y no quiere romper su compromiso con Anju ¿Por qué no le deja? Eso es lo que él quiere Algunas personas Me gusta mucho esto de... Me gusta mucho el detalle Del tío este caminando lentamente para hacer sus cosillas Oh, tú ¿Tú eres el que pedí que buscara café y has averiguado algo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿No tienes nada? Oh, por favor, continúa intentándolo Vamos a ver Madame Roma, soy Gorman Ha pasado tiempo desde... Gracias por dejarnos actuar este año en el carnaval del tiempo Oh, querido Gorman Hay un problema ¿Qué quiere decir? La actuación inicial que te había pedido Ah, sí Has sido cancelada Hace nada ¿Qué? Déjame explicártelo Oh, perdóname Estaba trabajando en el espectáculo de este año Oh, ese era el plan Soy Toto Representante de la bandazora Los Indigocos Ha llegado esta mañana En realidad ha habido un gran accidente inusual en la Gran Bahía Y debido a este inusual accidente Lulul la diva de Los Indigocos ha perdido la voz ¿Por qué? ¿Por qué? Los detalles llevarían mucho tiempo Así que se los ahorraré A cualquier precio Debo cancelar nuestra actuación en el carnaval del tiempo de este año Ya veo Entonces eso quiere decir que El trabajo de la compañía Gorman ¿Se acabó? Pero eso es Eso es todo Gorman Siempre puede ser otro año Estoy ocupada con otras cosas Ay, me mola mucho eso Me mola muchísimo el El detalle de que puedas ir viendo Porque va a acabar Borrachísimo Vale, esto ya lo había leído Diario de café Ah, la boda se le... Pero ya terminé mi careta de boda Se habrá acabado la suya Anju Vale, entonces esta noche debería ir a... Ah, que vuelvo a hablar Vuelvo a hablar ¿Qué voy a hacer yo? Digo, la compañía Gorman Oh, Gorman Desearía que fuera solo tu cara La que me está molestando ahora mismo Ay, pobrecillo Pobrecillo Pero me encanta que se vea el proceso Según el cual pasa a emborracharse Como un miserable Madre mía Joder, pobrecillo Me da mucha pena Vale, entonces Anju ahora le está preparando la comida a la abuela Anju, tengo que esperar a las tres, ¿no? Vale ¿Qué hora es? Las once Vale, 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 vale Pues hasta las tres, ¿qué hago yo? Anju tiene que recibir la carta primero Ay Claro, el cartero El cartero haciendo de las suyas Sí, ya he hecho el cuarto templo He hecho el cuarto templo La oficina postal supongo que está ya Bastante resuelta Es decir, el tío ha salido Ay, míralo, pobre Mañana recogida Tarde reparto Noche práctica Frase de la semana No vaguees Los cielos y mi esposa te estarán esperando Alcalde Dutu Parece que este lugar va a cerrar Salgamos fuera No sé dónde está Incluso si lo supiera Sería secreto profesional Me da toda la pena el cartero Ay, madre mía A ver, el cartero va a entregar la carta a Anju Ay, madre mía Hola No te mola que los NPCs se muevan realmente de un sitio a otro Me encanta Me encanta Me encanta Bienvenido a la posada del puchero Ahm, ¿tiene usted una reserva? Sí Tiene una reserva Muy bien Señor Dayo, ¿verdad? Un momento, por favor Señor Dayo, tenía apuntada su llegada por la tarde Su habitación es la suite Cuchillo del segundo piso Aquí está su llave Plan No sabes muy bien por qué Pero aparentemente tenías una reserva ¡Qué afortunado! Por favor, relájese ¿Qué es esto? Debo entregarte esto Ah, espere Esta carta ¿Dónde la ha? En el buzón Eso no es lo que quiero decir ¿Del buzón dónde? Del buzón de algún sitio Eso no es lo que quiero decir Y ahora hablo con ella, ¿no? Por favor, relájese ¿Tú también estás buscando a Café? Tengo una cosa que pedirte Café y tengo una pista que te ayudará a encontrarle Esta noche a las once y media, por favor, ven a nuestra cocina Hablaremos entonces Vale Me gusta Uh A ver cuál es su rutina Café y Tera Nespresso De verdad Ahora es cuando realmente estoy empezando Como llevo todo este tiempo Yendo a machete con el juego Esta es la primera vez en la cual estoy Viendo Tranquilamente La rutina de cada personaje Me mola mucho Me mola Ah, bueno No funcionará No, es muy básico Tenemos que estar preparadas Sin ningún ensayo esta vez Siempre Voy a ir a la suite Tengo curiosidad a ver qué hay en la suite Ah, dice solo empleados ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es mi...? ¿Cuál era la mía? ¿La de en medio? Es la segunda ¿Cuál es la segunda? Ah, pum Ah, pum Ah, muy bien Estamos bien Tenemos pasta Lo tenemos todo Muy bien Te pagan por entrar Me gusta mucho Acaba de llegar el verdadero dueño Uh, 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 uh Ha llegado el afilador Lo siento muchísimo No hay habitaciones libres hoy Tenemos todo reservado Hice una reserva El nombre es Dayo Goro Señor Dayo Goro No tengo ninguna reserva Con ese nombre Hay una que se parece Pero... ¿Qué? ¿De verdad, Goro? Bueno, hace buen tiempo Así que dormiré fuera, Goro Lo siento muchísimo ¿Me gusta? ¿Me gusta? La verdad es que sí Se lo ha tomado bastante bien Si te fijas en esa habitación La pared está rayada Y a cierta hora Puedes oír a Anju Y su madre discutiendo ¿Sí? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Dónde? ¿Dónde está la rayadura? Vaya posada más estartalada Esto no es una habitación de primera Se puede oír incluso el que está llorando Tan alto ahí al lado Bueno, da igual Estamos aquí sin pagar Así que no podemos esperar mucho Muy bien Vale, y ahora no tengo nada que hacer Bueno, si van a dar ya las seis ¿Qué cojones? El tiempo va a toda hostia Joder, es que ya se está acabando El primer día ¿Ya se está acabando El primer día? A ver, a ver, a ver Goro espera Es un mundo muy duro Para vivir en el Goro Goro espera Goro colega Yo Goro puedo Goro ayudarte Pero 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 Vaya por Dios Oh Oh, cielos Oh, no Oh, cielos Le he Goro dejado Goro sin techo Vaya Es un Goro mundo muy Goro duro Goro cierto Goro en verdad ¿La Gora? ¿Es una Gora de Jotaro? No No exactamente No exactamente No es exactamente Una Gora de Jotaro La verdad es que El sonido que hace durmiendo Es un poco pesadillesco Tranquilo El viento es un poco húmedo Goro Mañana lloverá Goro Goro Vale Vale Pues A ver Ahora hago ¿Qué hago? ¿Qué haces imbécil de los cojones? Ah, sí Usted es socio Lo siento Pero el bar abre a las 10 en punto de la noche Estoy preparando las cosas Y solo quiere hablar Le permitiera quedarse Es un agente italiano de mierda Pero bueno ¿Qué estás mirando? Parece que tu espectáculo ha sido cancelati No tienes que quedarte aquí He venido a beber Soy Soy un cliente Ah, bien, cliente El bar abre a las 10 de la noche Por favor, espera hasta entonces Y a partir de hecho Este bar es solo para socios No podrán pasar aquellos que no tengan una prueba de ser miembros Bien Entonces no necesito leche Solo quiero sentarme a pensar un rato Indícame un sitio para hacerlo Vale, semi Invitado ¿Qué les voy a decir a los miembros de la compañía? Muy bien Me da mucha puta pena el tío Ahora Ahora que ya Ahora que he visto su historia con más conocimiento de causa Me da toda la pena Es como Joé, por favor Un respiro Un algo Dame una mija Cualquier cosa, por favor Pobre hombre Que descanse ¿Habéis visitado ya la plaza de la torre del reloj? Está montando lo que ya se ha convertido en una costumbre en carnaval Este año va a ser maravilloso Espero que disfrute de nuestra tradición Vale Aquí está la vieja Vale Acabas de dejar un goro en la calle y te da pena un tío en el bar A ver Que nada me impida ser racista hacia los goro Bueno, eso no es racista Eso es más bien supremacista hacia los No, sí es racista hacia los goro Porque el que me importa una mierda es un goro Mirar detrás de la silla de la abuela A ver Oh The eye of the tiger También no me había fijado en que la abuela tiene pinchos en las ruedas No, 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 no La abuela motorizada A tope Tiene pinchos en las ruedas y un tigre Pero esta mujer Oh Tortus Llegas tarde Mañana será otro día Así que buenas noches Te leeré un cuento mañana Ay, ha cerrado la... La ha cerrado ¿O no? ¿O no? Buenas noches Me está encantando ver la rutina Me está puto encantando No puedo ¿No hay otra forma de cotillar? Pero me gusta mucho con el tiempo normal Ahora que estoy jugando con tiempo normal Me gusta porque si lo tienes todo planificado y sabes hacia donde vas El tiempo es como que te da el justo para medio disfrutar Y medio jugar donde debes Te vas a perder cuando al final del tercer día la familia se refugie en la granja Eso lo he visto Eso ya lo he visto Aunque también, si queréis, puedo intentar hacer el final perfecto Pero he visto el vídeo de BitBitBit Y ahí aparece lo de café y viendo Ahora Pero estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando Ah, voy a la cocina Vamos a la cocina Vamos a la cocina Vamos a la cocina ¿Y ahora qué? Pero no tengo No tengo que esperar Vamos, no tengo Si quiero escuchar el cotillo de la A las once y media Pero He quedado con ella ahí Pero, joder, ya van a ser las once y media Pues sí El cotillo es el segundo día Vale, vale, vale Pero Caféi Caféi no se supone que va a estar en el bar Caféi está en el bar o no está en el bar Vale Vale, no está No está, no está, no está Ni está ni se le espera Comprendo Me gusta porque estoy esperándola Con esta máscara De totalmente siniestro La siniestritud Y la Y aquí la mujer va a venir en plan Hola Es un poco como si llevara una máscara de piel Siento molestarte tan tarde Es acerca de él Caféi He recibido una carta Suya Extraño, ¿verdad? Recibir una carta de una persona desaparecida Pero estoy completamente segura de que es de él Está muy claro Para mí Por favor Aquí está mi carta Por favor, échala en un buzón Cuando sea entregada Cuando él la reciba Debe ser capaz de encontrarle Por favor, dile que Ángel le está esperando Y por favor Después de verle Cuéntame qué tal está Estoy tan asustada No, no puedo ir ¿Puedo pedirte algo? Sí Gracias Muchas gracias ¡Oh! Por favor, mandala a primera hora de la mañana Vale Papel para la mano No voy a dar la carta No soy tan maligno No soy tan maligno Vale Leer la carta Vaya No parece que funcione A ver Pasemos la noche El buzón Pero no decía que la dejara en un buzón A primera hora A primera hora de la mañana Tienes que hacerlo Pues venga Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y ahora me pongo las Bani, bani y go Y a tomar por culo Vamos a ser poéticos Vamos a dejar esta carta En este buzón Pero Deposite su correo aquí ¡Clicklin! Su carta ha sido desrecibida ¡Clicklin! Será enviada esta tarde ¡Clicklin! Enviase la carta A las nueve el cartero va pasando para hacer la ronda Guay, 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 guay Madre mía, los obreros Míralos Qué putos amos Qué genios Ay, la verdad es que podría Si fuera Si hubiera ido a la madre Y le hubiera enseñado la carta ¿Qué habría hecho? ¿Habría pasado algo? Ah, no, claro Ahora va a caer el señor de la tienda Con la máscara de café ¿Qué señor de la tienda? ¿Qué señor de la tienda? Con el de la tienda frente al banco Puedo probar Oh ¿Le has visto? Lo siento Probablemente es demasiado pronto para preguntar Muy bien Vamos a ver quién Vamos a... Vamos a explorar Ay, ¿se pasan las dos primeras mañanas? Uh Uh ¿Quién está? Ay, es que pobre hombre Es que me cago en mi vida Es que le quiero mucho Es que le quiero mucho No puede ser, por favor Que está durmiendo al revés ¿O no? Es que no No, pobre hombre Joder Que alguien le dé un abrazo Nos iremos en breve Ay, Dios Que alguien le dé un abrazo Que alguien le dé un puto abrazo Joder Que quiere Que además tiene un cruz con Anju Es que por favor La vida no le puede ir peor a este Que no Que no Que no Que no Que esto está muy mal Esto está muy mal Esto está muy mal Esto es malo Esto es perverso Esto es cruel Ay, que no 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 Paso Si hablas los tres días con Kremia, te enteras de que ella también tiene un cruz con Kaffei. Joder, ¿Kaffei se las folla a todas o cómo va esto? Que también Kaffei no tiene como la misma estatura que Link. Kaffei yo creía que era un niño. Porque tiene... Es muy chiquito. Pero mala perra. Lo descubrirás, entiendo. Pero... Pero asqueros, hijo de la gran puta. Pues nada. Pues vamos a hablar con... La cosa es que ya ha pasado lo de... Ya habrá... Tenía que haber ido al rancho. Tenía que haber ido al rancho o algo para... Para ayudar. A ver, no, la tienda de curiosidad. No, este es el lugar de intercambio. Tenía que haber ido al sitio de Kremia y haber ayudado con los alienígenas. Tienda de... Ah, claro, a las 10 de la noche. Ah, es esa tienda. Es en esta. Vale, 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 vale. A ver, vamos a poner esta máscara. Esta máscara nada creepy, nada perversa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no conozco a ese chico. No bromeo. Eh. Pues ya está. Es la otra. ¿Qué otra? Tengo que ir al lavadero. ¿Dónde está el lavadero? ¿El lavadero dónde es? El lavadero es lo de... El lavadero es este. Es aquí abajo. Ah, mira, ahí está. A donde el Jujas. Vale, 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 vale. Y sí, también, antes lo estabais comentando. La falda de Anju se mueve. La puta Nintendo 64, chaval. ¿Qué no puede hacer esta consola? Está cerrado. Y cuando... Pegarle a la campana. Vale. Fuck. Aquellos con posibles negocios, por favor, llamen al timbre. Abstenerse carteros comerciales. Coño. Ah, claro, vale. Tengo que usar... La careta de piedra. La careta de piedra. Careta de piedra. Entiendo, 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 entiendo. Es una vez más... Desame maniubre. No, 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 no. Qué hijo de la gran puta. Qué hijo de la gran puta. Demasiado lento. ¿Qué hago entonces? Gancho, claro. Gancho. El gancho. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¿Será? No puedo hacer nada. ¿En serio? ¿En serio? Joder. Esperar al cartero. Pues nada. Pues nada. Vamos a esperar. A ver. También el cotilleo. Ay, tenía que haber ido a la posada a escuchar a Anju decir cositas. Tenía que haber ido a ver a Anju decir cositas bonitas a su abuela y llorar y todo eso. Eso es por la noche. Vale. Míralo, 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 míralo. Míralo, el puto amo. Ya llueva, nieve o truene. Venga, yo creo en ti. Yo creo en usted. Yo creo en usted. Menudas vueltas que da, ¿no? Para llegar al mismo sitio. Joder, pavo, tanto te costaba bajar por las escaleras. ¿En serio? Venga, 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 venga. Yo creo en ti. 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 Venga, por todas. Vamos. 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 Acaban de salir Rick y Morty en el Fortnite. La cosa es que me lo creo ¿De verdad han salido Rick y Morty en el Fortnite? Te juro por Dios que me creo esa puta mierda Sí Esto hay que verlo A ver Rick, Morty, Fort Ah, pero nada, es una mierda Es una mierda Nada, lo que te da es esto Te da el robot este que sirve mantequilla Menuda puta basura Nada, ni siquiera tiene el dimensionador Como coño se llame Joder, tanto costaba Meter a Rick Digo, sí, a Rick Diciendo Morty, soy un skin del Fortnite Soy un skin del Fortnite, Morty Fortnite Rick Y ya está Ah, qué inútil Ah, no tiene ni idea de la que se le avecina Madre mía Ah, pobre hombre Pobre Ciglio ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pollas hago? Me quito la máscara Gorra verde Ropas verdes Anju me escribió sobre ti en su carta Parece que estabas buscando a Café ¿Puedes guardar un secreto? No, pero... Yes Anju confía en ti Yo también debo confiar en ti Soy Café El Café que estamos buscando es un adulto Cuando te miro solo veo un niño Un extraño duende que llevaba una máscara me transformó en esto Pero no me escondo porque tenga esta apariencia Cuando fui transformado en esto Fui a ver a la gran hada del santuario cerca de la puerta norte Pero por el camino un extraño hombre con la cara esmascarada Me robó mi preciada careta de ceremonia de bodas Bueno, eres muy descuidado Eres como mi compañero Antes de mi ceremonia de bodas era muy feliz Y por culpa de esto fui transformado en esto Oh, me das pena Sé que Anju está preocupada Pero no puedo salir todavía Le prometí que llevaría la careta de novios Este colgante Dáselo a Anju Has aceptado el colgante de Zon Novioz Aunque puede que no entiendas estas cosas de mayores De todos modos probablemente deberías llevar el colgante a Anju Mantén lo que hemos hablado en secreto para todo el mundo El joven misterioso Caféi Ha sido añadido a tu cuaderno Se te ha confiado un preciado objeto Ha sido añadido a tu cuaderno Vas a ver el E3 Voy a ver Microsoft y Bethesda Creo que voy a ver Take 2 Y voy a ver Nintendo Y ya No voy a decir ¡Ah, que siga hablando! Voy, 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 voy 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 Las cosas que se roban en esa ciudad siempre llegan a la tienda de curiosidades Estoy esperando a que eso ocurra Súbete a esa caja y mira por ese agujero Desde aquí puedo ver a los clientes de la tienda de curiosidades Entiendo Y aquí llega un momento en el que entre alguien y tal Seguro que aparecerá ese tipo Estaré esperando a que ocurra A ver Entonces Le doy el collar a la madre, ¿no? Le doy el collar, no, a Anju Le doy el collar a Anju Vale, 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 vale Le doy el collar a Anju Y luego tengo que volver aquí Porque el ladrón aparecerá tarde o temprano, ¿no? Por un momento creía que había visto a alguien Vale 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 Vaya Oh ¿Le has visto? ¡Ah! Es de café y gracias, muchas gracias Esa cara parece muy feliz Ha sido añadido a tu cuaderno He decidido esperarle Me lo he prometido Me parece bien lo que hago Le creo Vale Me cago en mi puta vida Ahí Pero esperad Esperad Ahora no tengo que hacer nada en la tienda Para lo de café No tengo que hacer nada O sí Hay algo que me haya perdido Luego, vale, el tercer día En el lavadero Vale, ahora cotilleo Ahora cotilleo Ahora Marión cotillar De acuerdo Vale Ahora tengo que esperar A las nueve ¿No? Jules Gracias Gracias por suscribirte Vale A las nueve y media Va a venir aquí La La buena de Anju A anyorar Y eso Va Molestias Molestias Estoy ocupado Ay Dios Ay Dios ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Y Taterio Gracias Ay madre mía Es que por favor No te hagas más daño No te hagas más daño Del que ya te estás haciendo ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué haces pobre hombre? Por amor de Dios Qué puta tensión hay aquí ¿No? Hay un easter egg de café Y todo triste Al final de la misión El día final Si no le das el colgante A Anju La misión se va a la mierda Pero mola Si ya imagino Que hay muchos easter eggs También me han dicho Que hay un easter egg Si fallas con Hablarle con la máscara Con la máscara de café Eh Pues nada Si también sé que hay un Un easter egg Si Si hablas con el Vamos Si fallas lo de las vacas Hay easter eggs para todo Ah con la suya Con la suya De acuerdo De acuerdo De acuerdo Nada Ay No sé por qué Creía que iba a hacer algo La escena de los aliens Lo hice creo que hace Dos streams Ahí no ¿Qué haces? Vale ¿Y ahora qué? Ah ya está Ya cerrado Vale 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 vale, vale, vale ¿ahora qué? ¿ya? mira, se está cayendo a pedazos todo puedes escuchar lo que dicen al lado vale, Anju nos vamos por la tarde al rancho Kremia nos acogerá es tu mejor amiga, ¿cierto? me gustaría saber si Kaffeia está de verdad en la casa de Kremia si Kaffeia está ahí ¡y tu madre le dará una bofetada! además, piensa en Kremia necesita la fuerza de un compañero y que Madame Aroma le ayude en su negocio si Kaffeia ha huido de verdad con Kremia obtendrá ambas cosas por favor no estés triste, ¿cómo iba a ser feliz casándote? ¿ibas a ser feliz casándote con un hombre que huye cuando está a punto de casarse? haría tu vida muy infeliz como le pasó a tu madre pero en la carta dice que no cabe duda de que volverá ¿volverá a qué? ¿acaso esta ciudad no va a ser aplastada por la luna pasado mañana? olvídate de esa carta por ahora intenta sobrevivir todo lo demás ya pasará sí madre gracias comprendo bien también la la trama de Kaffei esto no sé si lo había dicho BitBitBit pero la trama de Kaffei es bastante representativa de lo que hace de toda la idea central de Majora's Mask porque la trama de Kaffei es aferrarse a la más mínima esperanza cuando todo te dice que está en la mierda y cuando no sabes qué es lo que va a pasar y cuando todo es incertidumbre te aferras a eso ahora mismo Anju se está aferrando a a un clavo ardiente está diciendo que no hay ninguna prueba pero cree que volverá y todo el mundo le dice que no va a pasar y ella dice que no que va a pasar y es muy bonito eso es muy bonito es muy cuco Elena ¿qué tal? ¿cómo estás? vamos a ver esto en todo no se abre hasta las 12 bueno vamos a estar aquí con el manín un rato que merece ah la tienda ah voy a la tienda 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 vamos a la tienda vamos a la tienda vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy uy ya está ya está ya está ya está Lo siento, no atiendo enmascarados Buenas noches Esta noche no tengo nada que vender No le engaño, ¿puedo comprarle algo? Le pagaré bien Muéstremelo, Conce ¿Le enseño la máscara de café? ¿O me pongo la máscara de café? Enseño, pongo Gracias, venga cuando quiera ¿Eh? Aquí no se usan máscaras, ¿vale? No pensaba que volviera a ver a nadie llevando esa máscara Pero aquí hay una Así que la mujer de Dottour le está buscando con esto, ¿eh? No se parecen nada a él, de verdad Quiero que te vayas Anju pudiendo escapar y vivir prefiere quedarse por la posibilidad de que algo pase Sí, es que es muy bonito Es muy puto bonito No sé, es bastante hermoso De hecho voy a anotarlo Vamos a anotar cosas Gameplay Esto es Jugabilidad Pero me quedo dentro o voy a darme la vuelta Pero... Ahí 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 Vale, vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar ¡Uh! ¡Uh, mírale! Hombre no sospechoso Hombre no sospechoso ¿Qué hago con este hombre? ¿Qué hago con este hombre? ¿Hago algo con él? Tengo miedo ¡Susamogus! ¿Es usted Susamogus? Madre mía Que sus Que sus y voy Que sus y va Es que además va dando saltitos Es que madre mía Es que madre mía Ah, que voy al escondite Voy al escondite Me cago en mi puta vida Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero... Pero no, 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 no Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Cien rupias! No seas tan rácano, miserable. ¡Doscientos! Bueno, ¿por qué no te ofrezco menos aún? Ya sabes, es de la tienda de bombas. ¿Qué tal y si les hablo de ti? De acuerdo, vale, lo tomo. Pero tú también eres culpable. No seas tonto. Un vendedor de objetos robados es sólo un intermediario Que intento ofrecer a sus clientes un buen producto Mira, no sé nada Si me ofrecen, lo compro Soy una organización caritativa Que ayuda a la gente necesitada Entiendo Entonces el total es... Ahora son 50 Así que ya hemos terminado ¿Qué? Dijiste 100 Así que no quieres que te lo quite de las manos Espera Trato hecho Trato hecho Entonces a ver Primero que todo Primero que todo RoboStrike Gracias Gracias por la suscripción Y gracias a ti Vale A ver Segundín Segundín La historia de Anju y Café Que es Por lo que Veo de la reacción de la gente Una de las tramas favoritas Es también la encapsulación del tema central del juego Agarrarse Agarrarse A lo incierto Esperar que Aunque el mundo Está Hiniéndose abajo Aún hay esperanza Que todo puede salir bien Que hay bondad En el mundo Vale A ver Volvemos a hablar Volvemos a hablar Ese tipo de la tienda de curiosidades Se está aprovechando de mí Solo quiero un trato justo Vale Ahora ¿A dónde voy? Now What Dependo de ustedes Caballeros ¿A dónde voy? Una vez que me paso el juego ¿Cuánto tarda en edición de YouTube? Si me lo paso Hoy Debería tardar Desde aquí Dos O seguramente Tres semanas Para tener el análisis listo Seguramente Para el viernes Dentro de tres semanas Estará disponible ¿Ralentizo el tiempo? ¿Ralentizo? Vale 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 A ver ¿Hago algo? Está cerrado Adelanto al siguiente vídeo ¿Qué hago? Tercer día De acuerdo Muy bien Vale Vale Relacionarás mucho Dark Souls Con Majora en el análisis Más bien Dark Souls Con Ocarina Vale 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 Muy bien Y ahora esperar hasta las 3 de la tarde No tengo nada que hacer hasta las 3 de la tarde ¿En serio? No hay nada que hacer hasta las 3 de la tarde A las 12 en el cuarto Vale Vale No hay nada que hacer hasta las 3 de la tarde Vale Tal vez hacer paralelos entre ocarina mejor a Breath of the Wild 1 y 2 Algo así Algo así Va a haber muchas cosas Va a haber muchas cosas Este va a ser un análisis bastante Bastante complicado Vale Vale Ya se han ido los artistas Este juego exprime la Nintendo 64 al máximo Totalmente Que también Voy a apuntarlo de la falda de Anju Que dicho así suena bastante mal Pero La falda de Anju Tiene Físicas Que A ver No Pero Pero Está La animación Hecha De tal manera Que parece Simulada La tela Vale Vale ¿Te imaginas que nunca fuiste Linky y llevas una máscara? Todo este tiempo he sido un farsante ¿O no? Simbolismo Vale Vale ¿Qué? Vaya Ahora ya Evidentemente ahora ya no cuenta cuentos Porque como te cuenta el cuento que te lleva todo el día Pues Vamos mal Vamos muy mal Pues habrá que esperar como Como hijo del vecino ¿Qué quieres que te diga? La falda de Anju Mejor que la capa de Ganondorf Joder Es que también la capa de Ganondorf Menudo A ver No Vale La falda de Anju No se compara a la capa de Ganondorf La capa de Ganondorf Está bastante mejor simulada A ver La capa se deshace Pero no se deshace de manera dinámica Se deshace según el daño que le vas haciendo No es tan física Pero tiene físicas De manera que no tiene La falda de Anju A ver Vamos a pillar pasta Pero porque sí Porque soy avaro Hace falta No Pero Pero yo sigo Uchi ¿Qué quieres que te diga? A ver ¿Quién acaba? Uh El cartero Claro Mírale Mírale Apasionado Queriendo Ahí A tope Vale Te alcanzaría A ver Qué haces Si no haces la quest De De Anju Por ver Digo De café Y por ver a Anju Llorando Tío Tampoco quiero ser tan malo No quiero ser tan cruel No quiero ser tan cruel A ver Primero pillar la máscara de novios ¿Cómo se hace eso? Me faltan tres máscaras Me faltan tres máscaras Me habéis dicho Que Que mascare la máscara De la mascaración Es el final de esta quest Entiendo A ver Hasta las doce No tengo nada que hacer ¿No? Lo digo por ir al rancho Romani Vamos al rancho Romani A ver La gorra de cartero ¿Cómo se consigue la gorra de cartero? Me faltan unas cuantas gorras Me estoy poniendo nervioso A ver No tengo la gorra del cartero Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Me estoy poniendo nervioso Me queda la de Keaton La de cartero Y la de novios Con eso estaría todo A ver Si querés Decidme Si hay un punto A partir del cual Tengo que ralentizar el tiempo Decidme, por favor Que me Me pongo tenso Me pongo tenso Ay, por eso estaba así Por eso estaba así Está traumatizada por eso ¿Qué es eso? 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 Practicar Quieres practicar Pero Esto ¿Para qué es esa práctica? Romani No puede recordar Ay, Cristo bendito Jesús Todopoderoso La pobre niña Es que Entre que está ella así Y que por Y que cuando Se acerca la hora Es que también Me estoy acordando De la pobre Romani La pobre Romani Que está traumatizada En plan Así Cuando está La luna a punto de caerse ¿Este juego te destroza? Este juego es maligno Oh Lo siento Ahora Pensaba un poco Mi hermana pequeña Mi hermana Ella 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 ¿Qué haremos? Nuestras preciadas vacas Si hubiera pensado Que iba a pasar eso Entonces Como decía Romani Debería haber Ey ¿Qué tal, nena? O quizá no, nena Quizá Ya estéis jodidas Hostias Que lo han reventado Lo han reventado Lo han reventado Hostias Madre mía Ay Jesús Es que mírala Pobrecita Es que me cago en Dios Me cago en mi vida Ay Jesús No Es que mírala No Este juego Es muy malo Este juego Es muy malo A ver A ver Vale Ahora voy a la tienda De Anju ¿No? Vaya A las doce Vale Está cerrado Sigue cerrado Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip No, sí, ya está abierto ¿Veis? Ya está abierto No teníais razón, la tenía la gente que tenía razón Pero vosotros no sois la gente que tenía razón Ah, eres el chico del gorro verde Tengo un mensaje de Café Ahora Café Sí, le conozco desde que era muy pequeño Pero cuando apareció tan joven en ese pequeño cuerpo de crío No creía lo que estaba viendo Solo necesité mirar la careta Keaton que llevaba Para darme cuenta de que estaba viendo a mi viejo amigo Le entregué esa careta hace mucho Cuando era el pequeño Café Y no sabía que la había guardado durante tanto tiempo No estoy seguro de por qué Pero quiero entregarte esto Ahora Café Dijo que quería que le llevaras esto a su madre Un cliente vino la pasada noche a mi tienda Cuando Café y le vio su cara cambió de color Y salió corriendo detrás suyo Ese hombre es un codicioso ladrón llamado Sakon Creo que es del pueblo Ikana Vale, entonces ahora A ver La carta al cartero Entonces voy personalmente al cartero Voy personalmente al cartero Vale A las doce de la noche Vale, vale, vale A ver, primero Primero que todo Máscara Keaton Hojas Que me habéis... Mira, 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 mira Ah, voy a Ikana Pero no tenía que usar la máscara de Keaton Para lo de las hierbas A ver, voy, 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 voy A ver, un momento, un momento, un momento No pasaba lo de que si rompo esto Me dan, me dan cosa No me dan puta mierda No me dan basura Ah Ah, me lo he perdido Vale, 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 vale 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 No sé cómo haces para cagarla Pero lo haces Yo también os quiero mucho Hola chaval Si estás intentando engañarme Déjalo porque es imposible Los Keaton podemos reconocernos entre nosotros por el lustre de nuestras colas Pero pareces un buen chaval Déjame ponerte a prueba Respóndeme a esto Elige una de las tres opciones ¿Cuál es el nombre de la leche especial que venden en el bar Lácteo? Reserva Romani Reserva Romani, ¿no? Respóndeme a esto Elige una de las tres opciones ¿Qué arma usa Romani, la chica del rancho, durante la sesión de práctica? Un arco Respóndeme a esto Elige una de las tres opciones ¿Cuántas vacas hay en el rancho Romani? Eso sí que no lo sé Tres Di ¿Quién ha llegado? Oh Gracias Muchas gracias Ya yo también No me hay que suena ahora mismo que puede ser Ah 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 No me hay que suena ahora mismo Ah Por favor No Ya está ¿Es una plan? Chuch 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 Ah, mira Mira Acaba de llegar Acaba de llegar Bueno, la cámara está al revés Pero, sí Un mes en Tinder siendo mujer gamer Acaba de llegar Pues mira, habrá que Habrá que darle Sí, sí, la chapa No, no, que está ahí te quedaba Uff Ven Vale Muy bien Respóndeme a esto Elige Cinco Cinco Eran el Cinco Bien, muy bien Toma este premio Nice Debemos vernos de nuevo, chavales Muy bien Ahora vamos a Icana Muy bien Venga Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya Cañón y cana Cañón y cana Guardar Que guarde No puedo guardar A ver, ¿ahora dónde voy? ¿Pero no puedo guardar? Ahora no puedo guardar porque... Ah, abajo ¿A izquierda? Vale Vale Lo de Icana es por la noche Tengo que mantener la distancia Vale Escondite de sacón Comprendo ¡Uh! Lo encontré, chico del gorro verde Está utilizando este lugar como almacén de seguridad para guardar sus objetos robados Aparentemente se llama sacón Vino a la tienda la noche pasada y le seguí El almacén donde guarda las cosas que roba está al otro lado de esa puerta de piedra Solo sacón puede abrirla El único modo de entrar es esperar a que sacón llegue Esperaré Le hice una promesa a Anju, ya vendrá Vale Entonces pasó la noche, ¿no? Pasamos a Into the Night ¿Y al cartero cuándo? ¿El cartero pa' cuándo? Pregunto ¿El cartero pa' cuándo? ¿Después? Vale Vale Que no te vea el ladrón Llevo la máscara Llevo la máscara Llevo la máscara de piedra Tengo la máscara pedrosa Tengo la máscara pedrada ¿Vale? No me va a ver Nadie me ve Nadie me ve Nobody Bernt Ponte nervioso que si aquí la cagas, la cagas Ya, ya estoy viendo Ya No estoy viendo No me apetece No me apetece ¿Pongo tiempo normal o...? ¿Pongo tiempo normal o...? Mírale. Mírale, 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 mírale. Dentro tienes un límite de tiempo. Me cago en mi puta vida. Me encanta que estemos aquí esperando a un puñado de píxeles. En plan, por supuesto. Es que mira lo que feliz es. Qué dichalachero. Vale, no toco ningún switch. No toco ningún switch. No toco ningún switch. Vale, ahora ralentizo, ahora ralentizo, 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 tranqui, 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 tranqui. Vale, 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 vale Vale, vale Que puto miedo tengo, joder Que puto miedo tengo A ver Vale, muy bien Vale ¿Ahora qué? ¿Avanzo? ¿Avanzo? Máscara de conejo Vale, vale, vale Ya está ¡Ah! ¡Mira! ¡Hay una careta ahí! Es la careta del sol Lo he conseguido ¡Pisa ese interruptor! ¿Qué? ¿Nos estás diciendo qué tenemos que hacer? Hay algo que parece Que hace que la puerta Solo esté abierta Cuando el interruptor Está pisado ¡Oh! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Fuck! Me cago en mi puta vida Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No puedo guardar! ¡No puedo darle pausa! ¡No puedo darle pausa! ¡No puedo darle pausa! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh mierda! ¿Cuál? 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 ¿Cuál es? 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 Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Que no puedo Que no puedo arrastrar que lo puedo arrastrar, que lo puedo arrastrar ah, para adentro, para adentro para adentro, vale, vale, vale vale, oh dios oh dios, tengo mucho puto miedo no, está bien, este no es el interruptor comprueba esa habitación debe haber algún tipo de mecanismo, por favor no queda tiempo, oh mierda oh mierda oh mierda oh mierda fuck oh dios, no me gusta nada esto no te adelantes al peligro, cuando sabes que lo mejor es ser como Tael, eso es vamos vale no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no vale, vale, vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale no, 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 no no, 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 no vale vale, 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 vale no, no quiero no quiero no quiero pero, pero quieres ¿quieres coger? me cago en mi puta vida me cago en mi puta vida me cago en mi puta vida Pujar el de en medio Ya está Vale Vale Vale, 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 vale ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Vale Vale, vale, vale Vale, vale He tenido mucho miedo He tenido mucho miedo He tenido mucho miedo He tenido mucho miedo, esto no está bien 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 Ah, he tenido mucho puto miedo He tenido mucho miedo Ah Jesús Ah, vale Vale, 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 esto está bien Aún queda tiempo De volver a la ciudad Te quiero a ti Te quiero mucho Pero, no, no, voy bien, voy bien Vale Gracias, gracias Bustesmigui Muchas gracias A ver, dame un segundo Dame un momentín Aquí está Aquí está el pupo Tened un poco de Walt Tened un poco de Walt Tened un poco de Walt Bue, bueno Walt, tecito Walt, mira Bebé Bebé, bebé bueno Bebé Que pasa 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 Veamos. Vale. Nada, no quiere que le coja UPI. Nada, vale. Muy bien. Publicidad como premio, venga. Vamos a poner un com y vamos a beber. Casi tenemos el final malo. Lo bueno era eso, que si no vais al final, que en el peor de los casos teníais el final malo. Y más publicidad como premio. Es que solamente puedo poner un anuncio cada ocho minutos. Si pudiera, creedme que lo haría, pero no puedo. Vale. Es que el cartero también, pobre hombre. Qué pena me da, macho. Quiero huir, pero no está escrito en el horario. Para mí el horario de envíos es el prioritario. Es un sello de correo urgente. Eso es lo que tiene mayor prioridad. Debo entregarlo. Vale. Quito el tiempo lento. No. Te ha dejado mal el puzzle. Hombre, como para no. Como para no. Vale. A ver. Le sigo, le sigo, le sigo, le sigo, le sigo. Pero no. ¿Que vuelva? ¿Pero vuelvo? Pero si no he salido. Vale, voy, 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 voy. A ver. Mirale cómo corre. Cuánta decisión. Madre mía. Madre mía. Corre como no ha corrido en su vida. Es un héroe. Es un titán. Es un campeón. A ver. Ahí, ¿dónde está el pobre Gorman? ¿Qué ha sido de él? ¿Dónde se ha metido? Tengo un envío para usted, señora directora de correos. Oh, no puede ser. ¿Sigue aquí? Los envíos de mañana todavía están programados. ¿Qué estás diciendo? ¿Has visto el cielo? Lo es terrible. P-P-P-Pero... Oh. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Es de café. Es correo urgente. Soy muy feliz. Algo bueno tenía que llegar al final. Gracias. Huye ahora. Es una orden. Comprendido. ¿Hablo con él? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Voy a hablar, voy a hablar. Pero. Pero. He decidido huir. Es una orden de la directora de correos. Ahora soy libre. Puedo poner mi propio horario. Ya no necesito esto, así que... Toma. Esta solemne gorra te permite comprobar el correo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, tranquis. Míralo, míralo. Qué jovial es. Qué jovial es mientras se avecina la muerte. Madre mía. No. Vale, 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 vale. Voy a hablar con la madame, voy a hablar con la madame. Tranquis, 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 tranquis. Hablo con la madame. Vamos al rancho, que hay una escena muy bonita ahora. Pero. Pero no puedo. Ahí. Oh, querido, ¿te parece bien que no huyamos? Parece que es el fin para esta ciudad, ya sabes, viste la luna, ¿no? Se está tornando gigantesca. Todos los ciudadanos han huido. También debes huir muy lejos. Vale, a ver. Posada. Ah, si le daba el envío directamente a la madre, me daba una botella. Entiendo, entiendo, entiendo. A ver, traje de la novia. Vale. La verdad es que que Anju esté ahí es tan bonito. Yo mientras tanto robando su dinero, Viko, si es... ¿Pongo el tiempo normal? ¡Pongo el tiempo normal! ¿Pongo el tiempo normal? Sí, mejor quitarse la capucha de conejo Mejor quitarme la capucha de conejo La verdad es que la máscara es un poquito creepy Tampoco os lo voy a negar La reserva de leche Voy a por leche Voy a por leche, en serio Compro leche Pues ya está Ya está Venga, chaval No queda nada, no queda nada Un minuto, un minuto, un minuto No queda nada, no queda nada Mientras tanto, Walt A ver Estaba boca arriba Venga Te he visto antes Es un olor familiar Hace mucho, sí Aún éramos jóvenes Hicimos una promesa, ¿no? Las máscaras del sol y la luna Estaba muy contenta Íbamos a intercambiarlas el día del carnaval del tiempo Anju Siento llegar tarde Bienvenido a casa Es muy bonito Es muy bonito Son novios Pero parecen una madre y su hijo Intercambiemos las máscaras prometidas Hemos intercambiado nuestras promesas Y nos hemos convertido en pareja Sois nuestros testigos Por favor, aceptad esta careta La careta de novios Está repleta de su amor Por favor, refúgiate Nosotros estamos bien aquí Saludaremos al amanecer Juntos Te dieron una máscara muy feliz Has sido añadido a tu cuaderno Vale Ahora leche Ahora loop Loop o leche Leche o loop Mejor guardar Venga Pues guardemos Pa' lo que queda Ups La leche pa' qué es La leche pa' qué es Vamos a ver Nada, venga Primer día Es leche que te da magia infinita Si la pillas Es para ir directamente al boss final Entiendo Pues Vayamos al amanecer del primer día Muy bien Vale ¿Cómo se consigue fiera deidad? Vamos a conseguir fiera deidad Y Ah, dentro del boss En la luna Entonces ya está Entonces esto ya está hecho Adarme Hay que adarse Hay que adarse Hay que adarse Hay que adarse Importante El adamiento Vamos a conseguir pasta Vamos a pastar Vamos a dar ¿Por qué hago eso? ¿Por qué he hecho eso? No sé por qué he hecho eso Si peleas con Skull Kid Después de la misión de café Y se obtenía un final Con ellos juntos Pues haberme lo dicho antes Coño Habermelo dicho antes Y estaría preparado Pero no estoy preparado No estoy adado No estoy nada No estoy niente No estoy puta mierda A mí que me cuentas Te lo dijeron Te lo dijeron Yo qué sé Me lo dijisteis Me lo dijisteis Pues se me olvidó Si me lo dijisteis Se me olvidó Lo importante es que no es mi culpa Vale El ayuntamiento Con la careta de novios Bueno venga ¿Por qué no? Al ayuntamiento Con la careta de novios Me siento ahora mismo Como si fuera un niño pequeño Y me estuvierais diciendo Que vuestro padre Trabaja en Nintendo Bueno Vuestro tío Vuestro tío A ver También vamos a mirar el buzón Vamos a ser unos cotillas de mierda Tenemos todo el día Al fin y al cabo Y vamos a salvar el mundo Así que Yo me siento como en Twitch Plays Pokémon A ver Un poco Un poco bastante Esto es Dioplay's Zelda Porque estoy esperando A que me deis órdenes Básicamente Gracias por el host Estás haciendo un gran trabajo ¡Kleclin! Se ha depositado un objeto Que no es una carta ¡Kleclin! Oh Buen trabajo ¡Kleclin! Pero 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 quitando eso ¿Qué más? ¿Qué más hay? A robar buzones Venga Cada buzón Tiene un trozo de corazón Joder Eso está Está bastante OP Vamos a robar buzones Vamos a robar buzones Sí, sí Sé lo de la abuela Sé lo de la abuela Eso lo sé Eso lo sé Ay, coño La conversación La conversación de Anjo Con la abuela Me cago en mi vida Ay, ya es tarde, ¿no? He llegado tarde para la conversación He llegado tarde para la conversación Con la abuela Eso es en la noche Es a la hora de comer Al mediodía Vale, 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 vale Ayuntamiento Sí, ya voy Ya voy Ya voy A ver Ahora entro en esta habitación Con la máscara del amor Is that what I do? Hago eso Muy bien Ah Ah Oh La careta de novios Qué bello recordatorio Así que una joven pareja Se ha casado Me gustaría saber Habrá huido mi esposa ¿Qué? ¿Cómo puede decir eso? Sí, sí Todos estamos preocupados Por nuestras familias ¿Por qué no terminamos esta reunión? Pero, señor alcalde Esto funcionará Da igual que uno sea testarudo Y se quede y proteja a su familia O que prefiera huir muy lejos Y buscar refugio Esto es algo que la gente Debe decidir por sí misma Gracias por dejarme poner punto y final Esta discusión sin sentido Todos los adultos son muy testarudos Es muy vergonzoso Aquí tienes un regalo En muestra de mi gratitud Bien Bueno, puedo ser un alcalde poco fiable Pero al menos mi familia depende de mí Quiero proteger a mi esposa Salvaste al alcalde de una aburrida reunión Muy bien O gorna Vaya Eh, pues nada Lo de la abuela es ahora O cuándo es Lo digo porque Mientras estamos hablando Podría estar adando Hablar con los soldados Fuera Fuera dónde Estos 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 soldados Ah, claro Claro, claro, claro Pasillo del ayuntamiento Tiri Tiri A ver A ver Nada Nada, no cambia nada No cambia nada No cambia nada en absoluto Hablo con la de café Hablo con la de café Y con ellos A ver Y es medio Me cago en esta puta vida A ver Vamos a Vamos a la conversación con la abuela Me cago en Dios Esa es la verdadera prioridad Oba-chan 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 Me cago en todo A ver Ya está Ya está Mira, mira, mira Yo justo a tiempo Justo a tiempo Justo a tiempo Justo a tiempo No 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 Ay, por Dios Pues nada Pues a la mierda Vamos a darnos Vamos a prepararnos Con unas buenas hadas Y ya está Deja una botella Para la leche ¿Para qué cojones es lo de la leche? Que no paráis de decirme lo de la leche ¿Para qué? ¿Lo de la leche? ¿Para qué? ¿Para qué leches es la leche? La leche La leche es para la magia infinita Bueno, venga ¿Por qué no? Ya que estamos ¿Cuatro? Ah Ya decía yo Te lo dicen para que consigas otra botella ¿Pero para qué quiero yo otra botella? ¿Pero para qué quiero yo otra botella, chavales? Estamos tontos Eso que estamos Tontos Estamos Tontos A ver, sí Compro la leche en el bar La compro en el bar I get it A ver Los ataques de la fiera deidad consumen magia Ah Haber empezado por ahí Haber empezado por ahí, amigo Haber empezado por ahí Vale Pues Hola, Molina Buenas A ver Pero necesitas luchar contra los aliens para comprar esa leche Entonces tengo que hacer lo de los aliens para comprar la leche Porque la venden en el... La venden en... En el club Madre mía Me estáis haciendo un lío Me estáis pichando un lío la picha Que de verdad ¡Maja! Ah ya estáis pichando la leche No, bueno No, bueno Ah, la verdad Tak sí Que de verdad Vale ¿Jugaste Control? Sí, sí, he jugado Control Me lo he pasado Y me parece que es... A ver, Alan Wake Es el juego al que más cariño le tengo de Remedy Pero Control me parece que es su producción más sólida Creo que es el juego que más cerca está Y esto lo he dicho ya unas cuantas veces Así que lo siento si ya me habéis escuchado hablar de él Y me repito Pero creo que es el juego que está más cerca de conseguir Lo que buscan en Remedy Vale 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 De verdad quieren hacer tan easy el juego con la leche de la magia infinita Qué gracia tienes Y si se le acaba la magia de la First Lady Pues tendrá que matarlo como resulte no más Yo, compadre ¿Qué quieres que te diga? Me agradezco bastante Vale, no Agradezco bastante La posibilidad de... La posibilidad de que este juego se me haga fácil A mí no me gusta atascarme Lo detesto Con toda mi alma No me gusta nada Atascarme Menos aún cuando estoy en directo Así que... Quieras que no me viene bastante bien Que me estéis ayudando El observatorio, cierto Tengo que ir Pues mira, podemos hacer el observatorio Mientras vamos preparando A ver, niñato Odiase Dark Souls entonces, ¿no? A ver, tampoco tanto Tampoco tanto Odiase Dark Souls ¿Qué de las escrituras Deku? ¿Lo qué? ¿Qué de las escrituras Deku? Mira, ya que estoy aquí Si la cosa es hacer tiempo La cosa es hacer tiempo Y ya que estamos aquí Pues mira Si no abren hasta las 10 el local ¿Qué tenemos mejor que hacer? Honestamente A ver Lo que queda es un par de Son corazones Y... Y botellas Yo ya Eso no me interesa Yo ya quiero pasarme el juego He visto lo que quería ver Lo cerramos Y... Ya está Fuck this Hay una cadena Hay una cadena de entregas De escrituras De un Deku Por su terreno Y luego tú le ofreces a otro Ah, bueno Si te refieres a eso Nada, nada, nada Si eso es para conseguir Esos... Esos bonuses Así que ¿Qué más da? A ver A ver A ver Vale El factor El factor rejugabilidad Lo tendrás en cuenta Teniendo en cuenta Que por lo general No suelo tenerlo Pues... Difícilmente Yo es que Lo de que un juego Siempre sea igual Cuando lo rejuegas No me parece que sea Tan horrible Si... Si leyerais mi libro El videojuego A través de David Cage Veríais que ahí Digo que... Que... La rejugabilidad No se tiene en cuenta Con ningún otro medio Un cuadro no es Revisitable Una película No es... No se habla de su revisitabilidad El libro siempre es lo mismo La música siempre es lo mismo Un edificio lo recorres Igual de parte a parte Lo que pasa es que Descubres nuevos detalles Y con los videojuegos No me importa que sea igual Que un videojuego Siempre sea exactamente Lo mismo No es tan malo Vas descubriendo nuevos detalles Y ya está Ay, pues sí que Se había caído Twitch Sí que se ha caído Madre mía Pero qué está pasando OBS Me cago en tu puta madre OBS Que te desconectas Vale Es que OBS Se me había desenchufado No, qué hago Pedir una bebida De reserva Madre mía Mira el lujo Ya está Pero qué tiene que ver El pobre OBS Que OBS El pobre OBS Tal y como decís Llevo unos días Dándome unos disgustos Que no es ni medio normal Y Entonces claro Es que OBS Se me está desconectando Se Se desenchufa del chat Hace de todo ¿Qué no hace? Lo ves Es la pregunta No se actualiza bien Pero bueno La cosa va La cosa va mejor La cosa va mejor A ver Y ahora Medeku Watashiwa Dekudes Midoriya Si necesario Hacerlo del Dekumira Y lo he hecho Ya que estamos Vamos a hacerlo Me parece Es que Aún así Me parece poético Incluso si no tienes que Incluso si no es obligatorio Me parece poético Que también debería Debería Apuntarlo ahora Que el juego Termine como empieza Es decir Que para el último día Tienes que Hacer El El loop entero Esta vez Sabiendo Lo que pasa Que es la nota Que voy a tomar ahora Me parece poético Que acabar el juego Sea Sea Como Empezarlo En ambos casos Llegas hasta el final Al enfrentamiento De Skull Kid Nada cambia Ahora no hay un nuevo Secreto O algo O localización Siempre es lo mismo Salvo que Ahora sabes más Ahora tienes más Eres consciente De por qué Luchas Y tienes El apoyo De los gigantes Pero estás Donde Empezaste Vale Después de este Jugarás Wind Waker Por un casual Si Me lo estoy Me lo estoy planteando He estado dando vueltas A A ver He estado dando vueltas A la idea De jugar al Wind Waker Estaría guay Si Seguramente Puede que la semana que viene Le dé La semana que viene Quiero jugar algo Pero no sé a qué Le voy a dar Tienes el Sin Megami Tensei 3 Esperando Ya También Mira Esta página Hay una página muy bonita Que se llama How long to beat Que te dice exactamente eso Te dice How long to pasarse El videojuego en cuestión Y entonces Si yo me meto En How long to beat Mira HLBT SMT Nocturne Ups Sin Megami Tensei Nocturne Esperame Hijo de la gran puta Mira Mira Busco Pero Hijo de la gran Mira Shhh 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 ¿Pero qué está pasando? ¿Ha caído todo? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Vale Youtube va Pues How long to beat Ha caído He intentado buscar Y Amazon ha caído Amazon ha caído La verdad es que No es la forma En la que Esperaba que Que ocurriera Pero bueno La cuestión Sin Megami Tensei 3 Dura como 70 horas Que yo quiero jugarlo Quiero jugarlo Y Quiero Y lo tengo Me han dado una Me han dado una clave Para el juego Y la tengo ahí puesta En la Play 4 Eh Lo quiero jugar Pero no sé si quiero Pasármelo Porque es que es eso Son 70 horas Jugándolo 5 horas al día Como voy ahora mismo Tardaría dos semanas ¿No? Tardaría más Tardaría más Porque si lo juego 5 horas al día Por 5 días laborales Son 25 horas a la semana Así que 50 en dos semanas Tardaría Tres semanas Sería Tres semanas Dándole sin parar A Al Sin Megami Tensei 3 Y entonces Claro Como que Como que no No antoja ¿Sabes? No antoja Jugar con nuestra ayuda Es de 40 No exactamente Porque con Sin Megami Tensei Hay que luchar Hay que luchar No Mucho estáis confiando en mí Para Poder Superar los embates Del puto Nocturne Que es conocido Por su dificultad Estamos hablando De Nocturne Cuya pelea final Es que Satán te señala Y dice Tú Estás muerto Y te mueres Puedo adelantar ¿No? Vaya Pues nada Tengo que esperar Vamos a ponernos Ahí un poco De Equipament A ver La reserva Romani Que me lleváis Hablando de ella Todo este tiempo Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Porque la reserva Romani Tengo entendido Que Cuando te la bebes Aguantas Aguantas Para todo ¿No? Engancho al cofre Pero el cofre Tiene rupias Es que mira No da No alcanza Acuérdate de obtener La fiera deidad Pero Pero si La fiera deidad La consigo dentro ¿No? La fiera deidad La consigo dentro Claro Dentro de la luna ¿Sabes el vídeo De Eric y Rangu Sobre Majora's Mask? No Pero mira Lo voy a buscar Porque vendrá bien Tener referencia De cómo lo han hecho Los demás Eric Majora's Mask Hace seis años Entiendo Bueno Vamos a poner Vamos a poner Una referencia De hace seis años A ver A ver Qué tal Ver más tarde El vídeo El vídeo de El vídeo de Surrealaje Está guapo También Sí, sí Ese lo he visto Ese me lo he visto También me podría ver El de The Completionist ¿Por qué no? Ya que está aquí A ver Leyendas Y Videojuegos Zelda La evolución De Zelda Evolución De Zelda Las bestias divinas La evolución De Zelda Bla, bla, bla Bla, bla, bla Está en uno De estos ¿No? Dale amor A Ocarina Sí, sí, sí Le voy a dar Ocarina Le voy a dar Ocarina Y sí A ver Los vídeos De Bit, Bit, Bit Sobre Zelda Son la polla Todos son la polla El de Ocarina La polla El de Majora La polla El del primer Zelda La polla Todos tremendas vergas Así que Sí A Links ¿Por qué no le gusta Majora's Mask? Y el de Egoraptor A ver El de Egoraptor Lo tengo en cuenta Pero más que El de Egoraptor Más que tenerlo en cuenta Per se Es para contestarle El vídeo de Egoraptor Hay mucho que contestar ahí ¿Cómo se llama el análisis Ese es el canal Del análisis de Ocarina Que has dicho Bit, Bit, Bit Bet, Beat, Beat Es Bet, Beat Las tres formas En las que puedes decir Bit También me he visto El de Goodblog Soy suscriptor De Goodblog Desde el vídeo De Sonic El vídeo de Sonic Todavía me lo veo Que está reuploadeado Por ahí Porque me gusta mucho El Motion Graphics Que presenta en ese vídeo Aunque ya no estoy de acuerdo Con todo lo que dice Pero me gusta mucho Como presenta sus argumentos A nivel audiovisual Y qué más iba a decir No sé Cosas que me sorprenden Ahora que decís A Lynx no le gusta el Majora No sé cómo es eso posible Y a Alex no le gusta El Resident Evil 4 ¿Por qué no le gusta El Resident Evil 4 a Alex? ¿Qué tiene contra ese juego? Otros vale Pero Resident Evil 4 Que cuando se pasó El code de Verónica Dijo Es mejor que el Resident Evil 4 Perdona Perdona A ver Oh Ay, sí Me acaba Me acaba de llamar la atención Sakura Que pone que hay Cero subs Madre mía Está rotísimo Twitch, eh Está rotísimo No me había fijado Pero está rotísimo Vale, pues sí Básicamente Como los servidores Se han Se han rompido Pues Ahora mismo Twitch no sabe Twitch no sabe Pero sí Back to poverty Básicamente Este mes estaba yendo tan bien Y de pronto va a ir mal Fuck A Links no le gusta Porque a ver Porque Majora Porque Majora Es bueno cuando lo ves una vez Las secundarias son muy chulas Pero los templos se nota Que son descartes de locarina Con guía te lo pasas bien Pero sin ella Tienes que repetir Templos y secundarias Al final se hace tedioso y repetitivo Ahí estoy de acuerdo Ahí estoy de acuerdo Este juego me lo estoy gozando Pero también Gracias a vosotros Porque Me estáis guiando Me estáis diciendo Que hay que hacer Y así Se disfruta Así es la polla Pero Pero si me lo tengo que hacer Por mi propia cuenta Me ahorco ¡Hermana! ¡Está él! Una vez más Que sí Que lo sabemos Que lo sabemos todos ¡Yit! ¡Eh! Alex dice que no le gustan Los juegos de disparos Que son lentos Que no te puedas mover Mientras disparas Eh Visto así Lo puedo entender Supongo Es la gracia del juego Pero supongo que Entiendo que Que no le guste La dinámica De como funciona A ver Ta 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 Vale ¡Alto! Prepárate ¿Cuál es el canal Que dices del vídeo De Sonic Uno llamado Good Blood Buena sangre Vaya por Dios Vaya por Dios La batalla final La batalla final Deberías hacerla varias veces De cara al análisis ¿Por qué? Si es porque es fácil ¿Sabes cuánto me importa? ¿Sabes cuánto me importa? Puta mierda Me importa una puta mierda La dificultad de esa pelea Entiendo que es difícil Pero ¿Sabes qué? Voy a conseguir la máscara De la eterna fiera deidad De los putos cojones Pero la dificultad de este juego Ya me la he conocido Igual que con Ocarina of Time No necesito que el enfrentamiento Contra Majora Sea difícil Para Para decir ¡Oh Dios! El enfrentamiento es difícil Ya sé que es difícil Pero voy a conseguir La fiera deidad Puto amo Míralos ahí Qué culo tienen Madre mía Se parecía a Mongas Esos gemelos Y sobre todo Esos pies Míralo 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 Madre mía Qué guapardo Métete un segundo En la atmósfera Descuida Descuida No puedo evitar Hacer algún chiste De vez en cuando Míralo 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 Y sí, sí Sé lo de que Aparecen tantos gigantes Como hayas liberado Es decir Que esta pelea La puedes hacer antes Y fracasas Puedes hacer esta pelea Con solamente Un gigante Y pierdes Y pierdes Ahí se quedaron Es un poco Ha funcionado Ha parado Lo hemos hecho Ha parado Hermana Está él Bien Lo hicimos a tiempo La llamada a los gigantes Funciona con Skull Kid Eh Skull Kid ¿Te has dado cuenta De todo lo que Has estado haciendo A todos? Espera Hermana No No seas tan dura Con Skull Kid Tael ¿Por qué le proteges? ¿No estás enfadado Con él Por no haber Por haberte golpeado Tanto? Él Solamente era Skull Kid Estaba intentando Destruir todo A su alrededor Este no es El mismo niño Solitario No podemos Permitírselo El poder De la máscara Le ha hecho Le ha hecho Hacerlo Era demasiado Para que Skull Kid Lo controlase Eso es Porque no sabe Cuál es su lugar Además de tener Una voluntad débil Y ninguna fuerza En su corazón Es un idiota Ciertamente Han tenido Demasiados defectos Para usar Mi poder Sí Eso es Admite su estupidez ¿Eh? Aquí vendría bien Utilizar El vocoder Un muñeco Que ya no se puede Usar Es mera basura El papel De este muñeco Ha terminado No puede ser ¿Entonces la luna? Vuelvo a tener subs ¡Oh! Ya no soy pobre Ahora simplemente Soy clase baja Alto dentro De la clase baja Importante Ya tengo pasta Al mismo tiempo Que empieza el momento Consumiré Consumiré Todo Esto no está bien Volvamos Volvamos Deprisa La canción del tiempo La canción del tiempo No Debes estar Proveando No me digas Que vas a ir Ahí arriba No puedo hacerlo Vete tú solo Me quedo aquí Con Tael Yo iré ¿Qué? ¿Qué estás diciendo Tael? ¿Te ocurre algo malo? No quiero Seguir huyendo Para siempre Si hubiera sido Más fuerte Skull Kid No hubiera No entiendo Iré Después de todo Este tiempo Tael Sigue siendo Un porrico Igual que uno Que yo conozco Sabéis Chicos Ambos Sois estúpidos Es una pena Que este momento Me lo haya Espoileado Porque es Muy bonito Es un momento Muy bonito El llegar De pronto Dentro del Horror Que es la luna Que es su interior Que es su corazón Sea esto Me parece tan Bonito Que te golpea Y no sé Te queda sin palabras Me parece increíble Y es eso Por eso me da mucha pena Que se me haya Espoileado Me lo he espoileado Yo a mí mismo Me lo espoileé Hace muchos años Cuando vi el vídeo De Bit 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 Pero Me gustaría olvidar Para Para Volver Volver a este momento Y No Y desconocerlo Por completo Ojalá A ver Si hablo con el niño Majora Me dice que La máscara es débil Que sí Que sí Que sí Que quería hablar con él Para ver Para que me diga Que mi máscara es débil Y todo eso Ah Qué buen tiempo ¿Verdad? Máscaras Tú tienes Muchas Tú también ¿No serás Un vendedor Un vendedor de máscaras? Entonces jugaré contigo Así que Las máscaras Dame alguna ¿Cuál le doy? ¿Qué máscara le doy? Las más inútiles Pues la máscara Quentin Por ejemplo Más Más Gracias Eres Eres una bella persona ¿No? El escondite Vamos a jugar Bien Yo Me escondo Entiendo Vaya Vaya Pero Pero no se supone Que puedo Ahora Parece que la máscara Del gigante Estaba dormida En el templo De la torre de piedra ¿Esto a mí De qué me sirve? Qué buen dato Que me has dado Pero no recuerdo Haberte preguntado Vale Vale Entonces Derecha Dos Izquierda Vamos Izquierda Dos Derecha Uno ¿No? Izquierda Dos Derecha Dos ¿No? Dos Derecha Dos Izquierda Vale Vale Lo he hecho mal No Fuck Pues venga Dos derecha Dos izquierda Vale 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 Dos derecha Dos izquierda Derecha 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 No 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 Me cago ¿Qué existen? ¿Por qué? Oh Pues ya está. Lo conseguí. Ya está. No tenéis ni idea. Me encontraste. Quiero más máscaras. Esta. 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 Más. Más. Gracias. Eres muy majo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Lo correcto qué es? Si haces lo correcto, ¿haces feliz a todo el mundo? Pues bien. Bien. Para pensar, chavales. Dadle ahí una vuelta. Dadle una buena vuelta. ¿Qué os parece? ¿Makes you think? ¿Eh? Ah, qué buen tiempo. ¿Verdad? Máscaras. Tú tienes muchas. Vale, aquí siempre dice lo mismo. Eres, eres una bella persona, ¿no? El escondite. Vamos a jugar. Bien. Yo me escondo. Te preguntan si eres el vendedor. ¿Sí? No, 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 no. Me parece un buen detalle. Me parece un buen detalle ese. Hostias. Eso no ha divertido esto. Yo soy un pro-gamer. Que no os deis cuenta, chavales. Que aquí no... Aquí la gente no se da cuenta de lo que pasa. ¡Apum! Y ya está. ¿Quién puede conmigo? Nadie. Nadie puede conmigo. Vale, ¿dónde es? ¿Dónde es? Es izquierda, ¿no? ¿Es izquierda? Es izquierda, ¿no? Ahí sí Nada, yo los corazones los he trascendido Estoy por encima de la necesidad de algo tan vulgar como un corazón Aquí materialismo cero Gracias, eres mi majo ¿Puedo hacerte una pregunta? Tus amigos, ¿qué clase de personas son? Ya veo, ¿esas personas te consideran un amigo? Me encanta el detalle de que aún haya temblores Sí, tiene bastante sentido Lo de tus amigos te ven realmente como un amigo es una pregunta dura Es como, uff, bastante F eso Madre mía, el juego no es capaz de... La Nintendo 64 no es capaz de reproducir el increíble poder de un campo vacío A ver... ¡Vamos! Madre mía, el juego no es capaz de construir el mío ¡Vamos! ¡Vamos! Github y Reddit también han caído Joder, ha caído puto todo, ¿no? Ha caído todísimo ¿Cuánto? ¿Ahora qué voy a necesitar? ¿Twitter al menos sigue en pie o no? ¿Twitter está tonto también? Vaya Por desgracia, Twitter está bien Eso lo pensamos todos Nadie ve que Twitter esté bien y sea como ¡Bien! ¡Magnífico! No todisito a Gain ¡Gracias! 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 Vamos a ver Esquivar, venga Esquivar, esquivar, esquivar Pero A ver Pero Vale Vale Oh Soy un genio Puto amo ¿Cómo te pasaste Dark Souls con ese nivel de esquivación? Porque yo no esquivo Yo con Dark Souls Lo que hacía era La maniobra Javel Tenía un escudo enorme Y nadie podía tocarme Yo con Dark Souls Soy full escudo de torre Entonces claro Así cualquiera Vaya Vaya Agio Muertes Cero Victorias Todas y más ¿Para qué coño quiero yo eso? ¿Para qué coño quiero yo eso? Oh Claro 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 Pero No puedo detonarlas desde lejos Venga Con flecha Con flecha De la bomba Sacó otra bomba De verdad voy a morir por esto Ah claro Desde el otro lado Tiene sentido Ya está Ya está Esto era fácil Esto como Como no lo iba a saber Como no lo iba a saber Gracias 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 Manuacate Y mira ya está A Plum Ya está Puto a mí ¿A mí se lo habéis dicho? Qué cosas Nada O lo peto O nada ¿No? Aclaro Mira el techo Oh no Oh no Venga Esos Esos Eso es Esta es mi última esperanza ¿Por qué dudáis? ¿Por qué dudáis? ¿Por qué dudáis? No estoy sudando, ¿vale? No estoy sudando ¿Por qué dudáis? ¿Hay alguna máscara concreta que tenga que darle? O le doy así máscaras en plan random Porque me quedan muy pocas máscaras ¿Puedo hacerte una pregunta? Tu cara verdadera ¿Qué clase de cara es? ¿La cara bajo la máscara es tu cara real? La del conejo va a doler mucho Va a doler mucho A ver Me niego Me voy a resistir Ay, todavía no he visto Donnie Darko Ahora que lo comentáis Aún no la he visto Vale, este debería ser el último Este es de Goron Esta es la Goron prueba Imagino Por lo que estáis diciendo Parece fácil ¿Recordáis todo lo que me costó el templo Goron? No más Ya no Ahora nunca Cero dudas Solo esperanzas Siempre Smile Ok Quizá no siempre Smile Fuck Vale Vale No No toco el stick Vale Vale No tocaré el stick No tocaré el stick No tocaré el stick Vale Vale No tocaré el stick 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 Ojo 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 Oh Vale, quizá ahí tenía que parar Quizá había un punto en el cual tenía que parar Y no he parado Vale Vale, no tengo, no tengo Ahora toco Ahora toco ¿Ahora dónde? Vale Y eso me hace TP Supongo que tengo que llegar ahí, ¿no? Es ahí Vale Tengo miedo Tenía que haber cogido más carrerilla No se toca 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 Se toca Ya está Eh ¡Suscríbete! 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 ¡Uuuuh! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Madre mía! ¡Ha sido tenso! ¡Ha sido tenso! ¡Ha sido tenso! ¡Ups! ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Tú qué te hace feliz? Que lo que te hace feliz, le hace feliz a los demás. ¿Y ahora la fiera deidad? La fiera deidad... ¿Dónde está? Hablar con Majora, vale. No hay fiera deidad. Todos se han ido, ¿no? ¿Le doy? ¿Le doy? No te quedan más caras, ¿verdad? Bien, hagamos otra cosa. Vamos a jugar a chicos buenos contra chicos malos. Sí, vamos a jugar a eso. ¡Anda, coño! Preparado, tú eres el chico malo. Y como eres el malo, solo tienes que correr. Está bien, ¿verdad? Bien. Jugamos. Leche, sí, cierto. ¡Vamos! 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 me lo he hecho, ahora me lo he hecho, ahora me lo he hecho, ahora me lo he hecho. Eddie Rignarok, gracias, gracias por su parte. Chaval, no tienes ni idea de por dónde te van a venir las hostias. Primer paso. ¡Pum! I have been lechado. Segundo paso. El puto amo. Tercer paso, asesinar. Recuerda tus batallas cuando algo resistente bloquea tus armas como suele ser su parte trasera. Es el dios del espagueti volador, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, no, vale, ya empiezan las fases, ya empiezan las fases. Ya empiezan las fases. Me gusta mucho que lo primero que haga sea un dab. Vaya. Lo estoy dejando básicamente por... Lo estoy dejando por ver cómo son las fases porque decís... Ay, es que dejad que se... que se luzca, tal. Cuando luchabas con cosas que daban vueltas a tu alrededor, ¿no usabas tu propio cuerpo? Vaya, ¿y si uso mi propio cuerpo para... ¡Pum! Y ya está. Y se muere. Y se muere. Ya está. Cuanta incompetencia. Cuanta špatlata. Si. Cuanta령. Cuanta. Cuanta manada. Cuanta päivisa. Tienen físicas los látigos Tienen físicas Cuando teníais la oportunidad antes de que un enemigo atacara ¿Qué solías dispararle? No llego a tener la fiera de edad y tal Y seguro que acaba con mi vida Joder es que hay tantos efectos que la Nintendo 64 está muriendo La pobre consola no sabe lo que hacer ahora mismo Está sufriendo más que mejor ¿Qué es lo que hacer ahora? Joder la Nintendo 64 está caliente Está caliente Joder la Nintendo 64 está caliente Está caliente ¿Qué es lo que hacemos? La, demor you know. ¡Ah! ¡Está despierto! Lo de amanecer de un nuevo día que sea blanco sobre negro me mola mucho. Me mola muchísimo. Amigos, ¿no os habéis olvidado de mí? ¿Todavía me consideráis un amigo? ¡Ah! ¡Ah! Lo dejaron en pisto. Me has... me has salvado. Pensaba que no querían ser mis amigos. Pero... no se habían olvidado de mí. Tener amigos es una cosa muy bonita. Serás tú mi amigo también. Hueles igual que el niño hada que me enseñó aquella canción en los bosques. Lo sé, lo sé. Hagamos algo. Oh, así que el demonio ha dejado la máscara después de todo. Bueno, la he recuperado. Dado que estoy en la mitad de mis viajes, debo despedirme de ti. ¿No volverás a casa tú también? ¿No volverás a casa tú también? Pero yo sólo... Te he recordado. ¡Ah, no voy a volver a vivir! Me sorprende que esté dando como este speech más positivo, creía que simplemente vendría, la cogería y se largaría Bien, ambos tenemos lo que buscábamos Así que aquí es donde nuestros caminos se separan, ¿no? Ya sabes, ha sido divertido Bien, es casi la hora de que empiece el carnaval Así que, ¿por qué no te vas y sigues con tus cosas? El resto tenemos un carnaval que celebrar ¡Dayo! Gracias ¿Con qué habla del Twilight? ¿Con qué habla del Twilight? Estaba haciendo una Twilight referencia al vendedor A ver, evidentemente no va a hacer una referencia Porque la referencia viene de después Madre mía, míralo Míralo Y luego este Link se pierde en un bosque y se convierte en un estalfos Ah, eso os referís al estalfos de Twilight Ah, vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Qué me ha parecido el juego? Me ha parecido la hostia No lo voy a volver a jugar jamás en mi vida Pero me ha parecido la hostia Es eso, este juego es una de... Si... Lo típico de lo que tanta gente se queja De... De... Tener marcadores y misiones que te dicen Ve aquí, haz esto, haz no sé qué Se podría disfrutar muchísimo más porque Parte de lo que mola de este juego es saber qué cojones tienes que hacer Y dar tantas vueltas, que sea tanto lío, puede frustrar a algunas personas Eh, pero vamos, lo que hay aquí es maravilloso Eh, juega muchísimo y muy bien con las cosas de Zelda Y sobre todo, también eso es algo que voy a decir en el vídeo Este juego abre la puerta a que Zelda vaya más de más que no solo templos Lo que menos me gusta de este juego con diferencia son los templos Porque la historia es la polla, las misiones secundarias son la polla El mundo es la polla La dinámica de los tres días es la polla Y luego tienes que ir a un templo y es como Ah, que tengo que jugar a un Zelda Que aún así Aún con lo de tengo que jugar a un Zelda El juego sigue siendo... Sigue estando muy bien Y sigue teniendo un montón de... Vamos, sigue avanzando muchísimo en lo que Había inventado Ocarina of Time No es un juego conformista ni siquiera con eso Porque las máscaras cambian Tu forma de moverte Cambian tus ataques Cambian tu dinámica respecto al universo Porque los templos ofrecen nuevas perspectivas Las peleas con los jefes finales se sienten mucho más peleas No sé, todo ha avanzado Es una secuela muy bien llevada y muy ambiciosa Y me flipa que se haya hecho en tan poco tiempo Porque es increíble Que consiguieran hacer esto Es una secuela perfecta A todo lo que había presentado este juego La pena es que no se haya... Que no mantuvieran la energía que tenía este Porque es una energía hermosa Me gusta mucho como este juego no se limita a nada Sino que es como... Ey, Ocarina presentó Puso unas bases Nosotros vamos a ver que viene después ¿Cuál es el siguiente paso después de esas bases? Y me parece fantástico lo que han hecho con este Este juego no es top 10 Pero sí top 15 Top 15 También tengo que admitir que parte del motivo por el cual me gusta tanto Es porque temáticamente estoy encontrando muchos puntos en común con Final Fantasy IX Que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos Final Fantasy IX sí que está en mi top 10 personal Y con temas sobre la vida Sobre la esperanza Sobre el amor a uno mismo No sé Se hacen... Tiene cosas muy bonitas Me gusta mucho el corazón Que tiene este juego Pero... No vale, no repito Pero eso Para mí es una señal que este juego Cuando más se me atraganta es cuando es un Zelda Míralo Ahí está Ahí está la escena especial que me habíais dicho La escena especial ¿Dónde está? Aquí está Tingle Madre mía Qué genio Qué ídolo Qué icono Es que lo del Zelda en Mazmorras es un convencionalismo que ellos mismos generaron al hacer evolucionar la saga Y que ellos mismos se han quitado de encima con Breath of the Wild Exacto Exacto Kiedis Es lo que voy a decir Que este juego Que es una pena Que después se cerraran al convencionalismo Y que se cerraran a decir Vale, esto ha funcionado Vamos a seguir haciendo esto En vez de decir Majoras fue la polla porque no quería ser Ocarina 2 Quiso ser más que simplemente Ocarina Pero se encerraron y crearon una fórmula que personalmente no me gusta Y si, si, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, vale He visto que el mayordomo estaba con su hijo y que la máscara es de tu hijo He visto esta escena, vale He visto vídeos, he visto teorías He visto cosas de Majoras Mask No os preocupéis Lo sé Y sé la teoría de que está el chaval Y que está todo Lo sé Lo sé Ahí está el grabado en plan Kingdom Hearts Esto es muy dulce, es muy tierno Es muy bonito Y además que suene ahora esta canción No me grites, please Perdón, Eutanasio Lo siento Me perdonas Era lo que iba a ser el Uracelda para 64DD Con los recortes que no pudieron meter en el Ocarina Pues agradezco que lo dejaran ahí Ah, y ahora le doy a Start ¿O? Ya está Ahí se queda Pues pum Nada, ahí está Apagar Pues bueno Mira Mientras hablamos Voy a capturar Cuando la luna se cae Y destruye el mundo Porque eso es fácil Porque es muy fácil hacerlo Amanecer del primer día Vale Ahora en teoría tienes todas las máscaras A ver, supongo Ah, y como si llevan a Romania Es que pobrecilla Pobrecilla mi hija Ah, uff Bueno, venga Vamos a ver lo del rancho Vamos a ver cosas perversas Vamos a ver cosas perversas Ya hemos visto el final feliz Ahora vamos a ver el final Donde queremos cortarnos las venas todos Venga Ya está Ay, coño Cierto Las máscaras Uh, los tengo todos Los tengo todos Los tengo todos Los tengo todos Ya está La, 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 la Uh, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? No sé a por qué Ah, sí, cierto Las bombas Las bombas Las bombas, las bombas Las bombas A ver Pero no Me ha gustado mucho ¿A qué te referías con lo del mayordomo? Que el Deku que aparecía Que es el mayordomo De, de la familia real Deku Eh, su hijo Que aparece que está como junto a un árbol Deku seco Que es como que ha muerto Lo que sea Que está ahí La figura vieja y reseca y todo mal Eh, es su hijo Su hijo murió Y ahora todo lo que queda de él Es ese árbol Deku reseco Y la máscara que tú tienes Es la máscara de su hijo Que él luego te lo dice Si te pones la máscara Te dice Ay, me recuerdas mucho a mi hijo Tal Y eso es por eso Porque A ver Lo compraré Pum Vale La máscara viene del Del hijo Y es eso Eh, todo el mundo está en plan Ay, joder El pobre mayordomo Tal Que Ahí estamos Y Y yo lo entiendo Que Que queráis que la vea Y tal Pero me habéis insistido mucho Y entonces lo que quería aclarar Es que ya lo sabía Ya sabía eso Ay, already knew that Te verás los vídeos En los que dan las razones Por las que es el juego más oscuro De la saga A ver, tampoco es que necesita ver No necesito vermelos Pero yo en general No soy tan fan De Los vídeos de teorías Pero vamos Que sí Que entiendo perfectamente Por qué la gente puede decir Que este es el juego más oscuro De toda la saga Porque Porque joder Hay mucha amargura Y mucha mierda Horrible aquí Si le doy con el gancho Bueno, ya explota Ya va a explotar De todos modos El más oscuro De toda la saga Es Twilight No 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 A ver Twilight es oscuro Pero porque Aparte de que su estética Es oscura y tal Pues ahí sí que puede haber Un poco más de gore Digamos Pero el pesar La miseria que tiene este juego No lo tiene Twilight Princess Te lo digo ya Ese juego es muy hardcore A ver Twilight Princess tiene esta estética Tiene esta Afección De oscuridad Pero no es Pero no es Tan oscuro No es tan duro No es lo que está haciendo Este juego Que es horrible Porque es que este juego Lo vamos a ver ahora Al menos tal y como me lo estáis diciendo Este juego Si fallas La gente sufre mucho Es que a esta niña La lobotomiza Según me estáis diciendo Y joder El pobre cartero Que muere Sin que nadie Lo sepa Todo mal Todo fatal Todo horrible El pobre El hermano Gorman Que está borracho Perdido Porque No va a tener Su compañía El maestro De esgrima Que se encierra En la habitación Más recóndita Más recóndita De De su Joder Que se encierra En la habitación Más recóndita De De su dojo Para que nadie Le vea llorar Mientras Se lamenta De que va a morir Y no puede hacer nada El juego Es durísimo Mejora su ocarina Ocarina Sin duda Ocarina Ocarina Tresmendo Juegazo Pero Hay que entenderlo Hay que entenderlo ¿Qué te falta hacer? Ver el final malo A ver Es el final malo De esto ¿Qué quería ver? Quería ver a la niña Y quería grabar La luna estampándose Contra el mundo Ver a Anju llorar Tengo que currármelo más Para ver a Anju llorar No me apetece No me apetece JL Gracias Muchas gracias Por suscribirte Lo estás jugando En la Nintendo 64 Y yes Y yes ¿Qué opinas de las películas de X-Men Que ha hecho Bryan Singer? Bueno a ver Opino que Se le tiene cariño a X-Men Y X-Men 2 Un poco por lo que supusieron Para su día Pero para mí Esas son las únicas buenas El resto de películas de X-Men Me parecen Bastante horteras Me parecen cutrillas Por supuesto este X-Men 3 Pero es que Las otras de First Class Y tal No No Gracias Gracias Luceon Y ¿Qué iba a decir? Lo siento Yo voy a intentar A ver Quiero probar a hacer directos por las mañanas Pero También quiero hacer alguno por la tarde Porque sé que hay un montón de gente que me ve por la tarde Pero vamos Muchas gracias por suscribirte Y por Y por el apoyo La mejor es Logan ya Pero Logan no la ha hecho Bryan Singer Logan es que yo no la entendería dentro de Las películas de X-Men Para mí las películas de X-Men son X-Men X-Men Apocalypse X-Men Días del Futuro Pasado Etcétera X-Men Días del Futuro Pasado Está guapísima No sé A ver Tiene altos escenotes Pero Pero no No es X-Men Y X-Men 2 Funcionan bastante mejor Que Días del Futuro Pasado Las puedes ver Se soportan También es un poco de Son muy fruto de su época Espíritu adolescente Pero Días del Futuro Pasado Para mí tiene la escena de Mercurio Creo que se llamaba No sé El chaval muy rápido Salvando la universidad Y el resto Pues Bueno Si vas al tercer día por la noche Ves como ejecutan al mono en el castillo Hostias Muy bien Muy bien Muy bien Mercurio dice Yo que sé Es que Mercurio En español Mercurio es Quicksilver Que estoy aquí Trayéndonos a fuerza De puta castilla Me he desconectado El casco Me he desconectado El casco Me he desconectado El casco La fuerza de la La puta castilla Y claro Pues aquí yo os traduzco Os hago el trabajo Pero bueno También es Mercury Pues mira Es Quicksilver ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te parece que Zack Snyder Quiera dirigir una peli De Dragon Ball? A Zack Snyder Le quiero mucho A Zack Snyder Le quiero mucho Y le doy todo lo que Todo lo que tú quieras Ay Todavía no he visto Bueno Todavía no he visto Quiero volver a ver Reformulo mi pregunta Quiero volver a ver La La trilogía de Spiderman De Sam Raimi Es la noche del primer día ¿No? Lo de las vacas Pero me gustaría mucho Ver La trilogía Otra vez Sobre todo Spiderman y Spiderman 2 Spiderman 3 Me da igual Pero Spiderman y Spiderman 2 Me gustaría volver a verlas Porque la gente habla Muy bien de ellas Yo las vi en su día Y siento que no las aprecio Como Dios manda Mira el cielo Oh no Ya lo sabía Pero no hay No hay nada más Que miro Oh también Me gusta mucho esto Las estrellas son De distintos colores Se lo han currado Se lo han currado Para que las estrellas Sien de distintos colores Has jugado a Spiderman Miles Morales Sony me dio un código Para Playstation 5 Es como si Es como si quisieran Darme una Playstation 5 Y podríais Podríais Sony Playstation 5 Que os cuesta Y jugaré a Razzetti Clank Y a todo Jugaré al Dark Souls Jugaré al Miles Morales Jugaré Jugaré al The Returnal Que no me apetece el Returnal Personalmente no me interesa El The Returnal Pero Pero Sony 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 A ver El inventario Las máscaras Aquí lo tienes Menos al Planescript Torment A lo que sea A ver Bringas Todavía Me falta Me falta mucho por jugar Me falta muchísimo por jugar Hasta que vuelva al Planescript Torment Todavía me queda Todavía falta ¿Jugaste al Spiderman De Playstation 4 Por eso? No Ese me lo compré El Spiderman de Playstation 4 Me apetecía Al Miles Morales También apetece No voy a negar Que Miles Morales Apetece Pero Pero como voy a hacerlo Como voy a hacer El Agradable Si Si no tengo Play 5 ¿Entiendes? Play 5 Eh Play 5 Porfa Sony Please Sony Play 5 Sony Razzetti Clank Sony Le hago un vídeo Y le hago un gameplay Sony Y el Horizon Python Please Sony Venga niña Vamos a cagarla A ver Niña Lo voy a pasar mal Lo voy a pasar mal La pobre Lo voy a pasar mal Toda una I Toda la es que pobrecilla madre mía qué mal todo llegan todos a la vez y 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 la verdad es que no corresponde nada esto el conejito pero vaya Twilight Princess no tiene esto por eso digo que es el juego más oscuro por eso estoy de acuerdo con que es el juego más oscuro de todos porque no ocurre esto no ocurre esto ahora el lavadero sí sí señor inexistente he grabado ya a romani en el rancho totalmente traumatizada a ver ahora voy al lavadero entonces a ver ahora voy al lavadero entonces ahora voy al lavadero aquí has dado el abrazo censurado de cremia me habéis hablado ya del abrazo censurado me han pasado un clip y no es tan abrazo censurado no es tan no es tan censurado no es tan horrible como me estabais diciendo llega más tarde Anju cuando llega hoy acabo de empezar dos semanas de vacaciones justo cuando te acabas mejora sería mucho pedir que mañana sigas la saga celda a muerte mis disculpas y te supone una ofensa esta petición a ver no sé por qué me iba a ofender lo único es que me temo que no puedo hacerlo ya tengo planificada la la semana y mañana lo que voy a estar es trabajando en el en el vídeo que ya me he pasado el celda mañana mañana toca trabajar en el vídeo esta tarde de hecho toca trabajar en el podcast para que el el jueves haya podcast y el viernes hay memeron recordad el viernes hay memeron así que celda no voy a continuar hasta la semana que viene que seguramente el lunes le puedo dar al wind waker porque no le damos pero pero aún aún queda aún queda dadme tiempo esta semana otras cosas joseph anderson se pasa los juegos tres o cuatro veces joseph anderson es un psicópata que saca análisis de siete horas yo quiero hacer vídeos tan largos pero no tan largos yo no hago los vídeos de joseph anderson porque joseph anderson es como exprimir todas las opciones joseph anderson te explora el juego al 100% yo no llego a eso a qué versión de wind waker jugarás a ver sakura tiene la de wii uu pero yo tengo la de gamecube y me apetece gamecube siete horas no su máximo creo que son cuatro el de the witcher yo creo que son siete o cinco yo creo que yo creo que son cinco o siete pero vamos un cojón eso desde luego apetece gamecube hasta que te das cuenta de que no hay bella veloz no no el de the witcher me lo he visto dos veces uno son cuatro y el otro cinco es que es eso es eso pavo es que cinco horas yo mira que me encantan los vídeos largos me estoy volviendo a ver ahora el vídeo de pathologic de h bomber guy por cual décima vez más de décima vez un décima no sé por un cojón y dura dos horas dos horas vale cinco ya me parece demasiado en la de wii uu la trifuerza es menos coñazo no ya pero no sé también me gusta cómo se ve la de gamecube que sí que la de wii u se ve muy bien la de wii u se ve de puta madre pero la parte purista mía de querer jugarlo en versión original que es muy raro que sea purista porque por lo general yo no soy purista yo soy postmoderno pero pero eso para estas cosas soy soy un más pajas el más largo que he visto ha sido el de siete horas de la review pokemon ruby omega y análisis de la saga pokemon ostias ese vídeo ese vídeo lo empecé a ver por ver y no sé tío es que es demasiado es que siete horas de verdad que haces con siete horas de tu vida como haces un vídeo tan largo te has visto los de action button todavía no todavía no me los he visto pero los tengo ahí pendientes y lumpy gracias gracias por suscribirte no 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 any no 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 Que hay muchos vídeos entre medias Hay muchos Muchos vídeos entre medias Oh no Oh no ¿Cuál ha sido tu análisis más largo? Spec Ops de LINE Digo Spec Ops Mass Effect Que también es de mis vídeos menos vistos Así que casualidad No lo creo Perdóneme Ha visto a un hombre por esta zona Se parece a esto Desapareció hace un mes Con su careta de ceremonia de bodas En realidad Tengo miedo de encontrarle Y de escuchar la razón Por la cual ha querido desaparecer Puede que haya sido por Mí Quedan solo dos días Para el carnaval Debo esperar Café Y Vale Quedan solo dos días Para el carnaval Debo esperar Nada Es que ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Es este el final malo? A ver A ver A ver Shadow of Memories Shadow of Memories No lo conozco No lo conozco Ni me sonaba Y Kaelant Muchas gracias por suscribirte Ustedes los Deku Ustedes los Deku También se sienten tristes Los días de lluvia Pero se supone Que a los Deku Les gusta la lluvia Al menos uno de nosotros Tiene una razón Para estar contento Madre mía La depresión No te preocupes Voy a hacer que todo esto termine Porque voy a tirar la puta luna Sobre el mundo A ver La ejecución al mono Nada He visto cosas He visto cosas He visto cosas Harás bingo del E3 Es que el bingo de Alex Es muy bueno No se me ocurre nada nuevo Que aportara ese bingo Honestamente No se me ocurriría Que aportar ¿Qué te falta? Nada Ya me lo he pasado Ya me lo he pasado Ahora mismo Lo que quiero hacer Es capturar Cuando Cuando la luna Destruye el mundo Y ya está Haz tuyo ese bingo Con algún reto Abuf Es que tampoco Me voy a ver Todo el E3 Ya lo he dicho Me voy a ver Solamente Me voy a ver Muy pocas conferencias Solamente voy a ver Microsoft Take 2 Y Nintendo Solamente eso Así que No hay mucho más Take 2 Para GTA Supongo ¿Qué más van a anunciar? XCOM 3 Que estaría guay Pero Pero no sé ¿Qué más van a Anunciar? Microsoft Anuncia que compra Sony Ya sería El Power Move Definitivo Dicen Un XCOM De Marvel Está filtrado ya ¿Y cómo Funcionaría eso? Marvel No me encaja Tanto No me encaja Tanto Para hacer Un XCOM Aunque bueno Hay un XCOM De Mario Y está bien Así que Vas a abrir directo Para verlas Sí Sí Voy a abrir directo Voy a abrir directo Para ver Sony Tengo que Tengo que Tengo que especificarlo Voy a abrir directo Sony he dicho Voy a abrir directo Para ver Microsoft Y luego Take 2 Así que Take 2 también Y Nintendo Y ya está Eso es lo único Que voy a ver El resto Voy a ver Que anuncian En general Pero fuera de directo Sin ver conferencias Sin ver nada Simplemente Ahí Seguro que hay Un State of Play Si hay un State of Play Lo veo Pero de momento Lo único que parece Que va a haber Es un State of Play Del Ratchet y Clank Y para eso Paso Si lo único que van a hacer Es mostrar el Ratchet y Clank Pues mira Ya no Ya no esté Puedes hablar con el vendedor De máscaras Por cada máscara Bueno venga Vamos a Vamos a ver Que ocurre Siento curiosidad Por ver Como reacciona Vamos a ver Estas tres Como reacciona Ay no puedo ser Fiera deidad Aquí dentro Que curioso Esa máscara Esa es la careta Del jefe del circo ¿No? Bonita máscara Está llena De los sentimientos De ternura olvidados En lo más profundo Del corazón Has hecho un trabajo Muy bueno Sigue así Cuento contigo Para recuperar Mi máscara Esa máscara Esa es la careta De café ¿No? La preocupación De una madre Se expresa muy bien En esa careta Desafortunadamente Esa no es la máscara Que estoy buscando Vale ¿Has visto en YouTube El corto recreado Con CGI De Majora? Sí Lo vi hace un tiempo Ahora debería Volver a verlo La verdad Debería Debería Muso Chontero Tu nombre Es una referencia A Chuso Montero ¿Verdad? Es lo único Que se me ocurre En vez de Chuso Montero Muso Chontero Veámosla juntos Luego Bueno La puedo ver La puedo ver Podemos ver ahora El cortometraje Ya que estamos Majoras más quísticos El corto es de los que están Haciendo el Kena Oh Ay en serio Ay que guay Me gusta la ironía Me gusta la ironía De que Nintendo Una vez más Si esto es así Me encanta la ironía De que Nintendo Haya declinado Contratar a unos fans Que han hecho un corto Con todo su amor Y en lugar de eso Les haya pillado Sony Me parecería Fantástico Que fuera así ¿Te hará feliz Ver cosas nuevas Del Breath of the Wild 2? Si Solo Con la condición De que Breath of the Wild 2 Haga como Majora En el sentido de que No quiero que Breath of the Wild 2 Sea Lo mismo Pero en otro mundo Quiero que Breath of the Wild 2 Expanda No quiero que Zelda Vuelva a atascarse En una fórmula Pa eso tengo otras cosas Pa eso tengo otros sitios Evidentemente Voy a jugar a Breath of the Wild 2 Cuando salga Si Porque Porque al final La vida es la vida Y es una mierda Pero Pero eso Breath of the Wild 2 Lo que quiero es Esta ambición Quiero que sea un Ey Breath of the Wild Estuvo guay Que más podemos hacer Ahora que tenemos El sistema planteado Que más podemos hacer En qué factor Quieres que expanda Breath of the Wild 2 Es que Majora's Mask Expande en cosas Que no esperas Porque Ocarina of Time Es el mundo Majora's es la ciudad Es la gente Sobre todo Para mí Ese cambio de foco Es lo interesante La idea de las máscaras Es algo que jamás Habría visto venir Pero Se agradece muchísimo Como ser Deku Ser Zora Ser Goron Cambia el gameplay Y eso no había Podido predecirlo Pero Funciona muy bien Me gusta Como los templos Empiezan siendo Mucho más intensos Y mucho más interesantes Que los de Ocarina of Time Me gusta que Es al mismo tiempo Más corto Y más largo Porque hay menos templos Pero mucha más historia Así que Lo que yo Pida A Breath of the Wild 2 No es lo que Quiero que me dé Porque lo que Le puedo pedir Es lo que conozco Y Majora's Mask No dio lo que conoces Dio Lo que no esperas Le debemos a este juego Un sueño de Aonuma Oh En serio En serio A ver Algún consejo Para empezar a jugar Al Final Fantasy IX Déjate llevar Sí Lo que te diría Honestamente A ver La versión emulada Bueno La versión emulada La versión nueva Está guay Está guay Los gráficos son muy bonitos Y muy buenos Pero no sé Es que me gusta tanto La textura de Playstation 1 Me gusta tantísimo Pero sí Nada Disfrútalo Final Fantasy IX Lo puedes jugar Sin necesidad de guía Tú no te preocupes A ver Kina te va a ser Va a ser un lastre Si no sabes lo que toca Si no Si no sabes Qué estás haciendo con Kina Te va a fuquear mucho El juego En algunas partes Cuando estés obligado A estar con ella Pero durante el resto Del tiempo Yo creo que puedes ir Sin demasiados problemas ¿Qué piensas del final De este juego? ¿Cómo lo interpretas? ¿Te pareció justo? A ver El final de este juego No me da tanto Como me da el Como me ha dado El resto de la experiencia No es un final perfecto Porque mi final perfecto Sería Yo que sé Horas y horas De cinemáticas Y de cierres Y todo Es un final muy sencillito Porque también en esta época No hacías Grandes finales De cinemática A 20 minutos No Es un final Es un final Humilde Es un final De cerrar los temas Y entonces Claro No le puedo pedir más A este final Porque no sé Si hay algún final Que estaría a la altura De lo que yo le pido No es mal final No es mal final Esto es muy importante Pero no es un final Que lo vea Y diga Me han servido bien ¿Por qué me quedo quieto? Porque lo que quiero Es capturar Como la luna Se estampa Contra el mundo Yo lo que quiero Es morir Y ya está Los cartuchos Tampoco daban Para mucho más Lo dicho Es que no dan Los cartuchos Están para esto Y ya está Entonces claro Es que hay cosas Que a este juego No se les puede pedir más Este final O el de Ocarina A ver El de Ocarina Es bastante mejor Pero porque La trama de Ocarina No es tan intensa Como esta Ocarina tiene una trama Mucho más de cuento Mucho más de película De aventuras fácil Mientras que aquí Hay tantos hilos Hay tantas cosas Y tal intensidad Que no puedes dar cierre A todas esas tramas A un nivel satisfactorio Con Ocarina Lo único que necesitas Es que cuando venzas Al malo Y te reúnas Con la princesa Te sientas bien Y lo consigue Pero tampoco Hace tantísimo Simplemente es que Cuando termina el juego Es como bien He vivido una buena aventura Me han dado un buen final Pero porque la historia Tampoco era esta Locura increíble De dramas Ocarina of Time Para mí es la princesa Prometida de los videojuegos Apuf No sabría decirte Mira irónicamente Ya sabéis que este término No me gusta Pero si hubiera un Ciudadano King De los videojuegos Sería Ocarina of Time Porque de verdad Hay tantos Tantos juegos Que han tomado Tantas notas De Ocarina of Time Que empezamos antes Diciendo cuáles no Gran Turismo No ha tomado notas De Ocarina of Time Civilization No ha tomado Cosas de Ocarina of Time Pero hay tantas cosas Que están en Ocarina of Time Que luego estarán En todo el género Y en juegos nuevos Que... Que es eso Súper influyente Ve a ver a los guardias A los del ayuntamiento Dices A los guardias del ayuntamiento Siempre me frustró Que no puedas ayudar A todo el mundo En un mismo ciclo Por una parte sí Pero Si Al menos Creo Pero habiéndome pasado El juego con La fiera deidad El final Ha sido el final bueno El final verdadero Digamos Nada Los guardias están igual Ah Los de las puertas Entiendo Siempre y boda Oh Entiendo Entiendo Entonces no No he visto el final perfecto Con Café Y Anju Te diste cuenta De que la segunda fase De Majora Es el baile De Michael Jackson Se puede entender así Madre mía Madre mía La mano al pecho Por Españita Ah Incluso a estas horas Incluso en este contexto Te siguen pidiendo Demostrar que eres socio Madre 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 A ver Nada Aquí se rinden Te recomiendo Okami Ya me lo estáis recomendando Me lo estáis recomendando Háblale con la de café Y a la madre Sí Ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Vale Y ahora en la plaza Que me habéis dicho Que vuelva a la plaza Ya está Jugarás a Death Stranding Cuando salga la Enhanced Edition No No Es que también Que tendría Esa supuesta Enhanced Edition De Playstation 5 Si Sony me diera Una Playstation 5 Entonces quizá podría No me lo van a dar Por favor Si venden Playstation 5 En cualquier parte Yo solo quiero Una Playstation 5 No le pido más al mundo El mundo se acaba Y solamente quiero Una Playstation 5 Por favor Por favor Madre mía Es que está tan cerca Que ni siquiera puedes Míralo 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 Pero eso El mundo se acaba Y yo solamente quiero Una Playstation 5 Tampoco pido tanto A la vida Ahí estamos ¡Feliz año nuevo! No puede ser que se inspiraran en el meteorito de FNAF 7. A ver, quizá. Todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. ¡Faz! Te has encontrado con un terrible destino, ¿verdad? ¿Cómo lo hiciste? Estarás bien. Seguramente serás capaz de recuperar la máscara de Majora. Creo en ti. Pero el tiempo pasa mientras hablamos. Solo quedan 72 horas. No sabía que el Outer Wild se le pareciera tanto. Outer Wild es Majora's Mask en el espacio. A ver. ¡Pum! ¡Ugh! ¡Cartucho! ¡Vale! ¡Vale! A ver. ¡Dadme un segundo! Vamos a volver a ver el vídeo este de Majora's Mask. ¡Vale! ¡Vale! El siguiente es Shin Megami Tensei 3. A ver, dadme tiempo, ¿vale? ¡Dammie tiempo! ¡Dammie tiempo! ¡Que quiero! Yo, yo, yo quiero, ¿vale? ¡Yo quiero Shin Megami Tensei 3! A ver. Maisora's Mask. ¡Ay! ¡No! ¿Cuál era? Porque hay dos Hay dos Esta Majora's Mask Rebirth Y Majora's Mask Terrible Fate Supongo que Supongo que es este ¿Es este? Es este Vale Madre mía, la compresión de YouTube, ¿no? La puta compresión Es la doom of a dark open brewing And now That imp Has it ¿Cuál es la verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es Groot. Gracias. Nada. 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 Y luego esta gente... Ha hecho Kena. Estos son los mismos de Kena Bridge of Spirits. Vale, esto parece que... A ver un momento. Kena Bridge of Spirits... A ver... Pues sí. Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Pues sí, fíjate. Este... Sobra de los creadores del famoso corto de Zelda Majora's Mask. Son los mismos, míralo. Pues mira, también... Vamos a ver... Vamos a ver el trailer este de anuncio. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? El trailer de anuncio. Este, 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 este. Tato satánico, gracias por la suscripción. Pero lo que acabamos de ver es un trailer, vamos, un cortometraje... Porque no es un trailer, es un cortometraje que hicieron en 2016. Y esto es un videojuego de 2022, ¿vale? Esto es un videojuego, esto va a ser gameplay. Lo digo un poco por hacer el... La comparación de cómo ha evolucionado la tecnología. I know you are kind. You sense the power that flows through this land. Yet, you do not fully understand it. Que los aprietas, yes. Que los aprietas, yes. Pero, you cannot hide your weakness from me. A ver, aquí el gameplay evidentemente no está a la altura, pero las cinemáticas de antes es como ¡guau! Pero sí, aquí ya es un rollo distinto. Sí. Bueno, un poco point taken, pero lo importante es que Nintendo podía haber hired this man. Y lo ha hecho Sony. Así que es un poco el mensaje final. Nintendo, hire this man. Sony, PlayStation 5. Microsoft. Si me dais un Xbox Series X, os quiero mucho. También me gustaría, honestamente me gustaría un Xbox Series X. Series S no, quiero Series X porque también quiero la... Quiero poder jugar a juegos de Xbox 360 a 4K. Pero, pero eso. Nintendo. Vuestra misión. Y Sony y Microsoft lo tenéis muy fácil. Simplemente regaladme la consola. Y ya está. No, no, no. Os pido más. No os pido más. Os pido más. Pero bueno. Las Xbox. Ay. Y Neu6Neu. Muchas gracias por la suscribación. Y con esto, hemos terminado por hoy. Vamos a ver a quién os envío. A ver. Vale, venga. Vamos a dar un... ¿No tienes la Play 5? No, no. Estoy ahora mismo... Estoy en mi fase en la cual estoy buscando vendedores de PlayStation 5 constantemente. Estoy mirando una cuenta de Twitter que dice cuando hay stock de PlayStation 5 en plan, por favor. Por favor. Solo por quitarmelo de la cabeza. Que es que tampoco es que me apetezca tanto. No me muero de ganas, pero es como que la quiero tener para estar en paz. Quiero estar en paz con mis dioses. Pero bueno. Pero bueno. Os envío... What? Esto está funcionando. ¿Está viendo una raíz? ¿Está viendo una raíz? ¿Está viendo una raíz? Ya no sé... No sé qué está pasando. Dadme un segundo. Porque no ve ese... O ve ese... O ve ese no funciona. O ve ese se puede ir a la mierda. Ahí está. Vale. Está viendo una raíz. Está viendo una raíz. Vale. Pues eso. El viernes hay Memeron. El jueves hay Podcast. Mañana en un principio descanso. Pero bueno. Muchísimas gracias. Mil personas. Mil putas personas que hay. Gracias. De verdad. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Habrá más Zelda. La semana que viene empezaré con Wind Waker. O quizá le doy a Metroid Prime. No sé. Pero voy a jugar a más cositas. Así que nada. Un besito a todos. Y de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Os quiero.